Sejaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse, comentar y dar me gusta a los videos, sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo en el canal, gracias la novela comienza en 3, 2, 1. La graduación anticipada de Chiba e Itachi causó aún más problemas de los esperados. Después de todo, estos son los dos genios más talentosos desde el establecimiento de la escuela ninja. Personas de todos los grupos étnicos sienten mucha curiosidad acerca de la afiliación de los dos. La puerta de la oficina de Okage. Chiba e Itachi llegaron según lo previsto. Itachi, no te pongas nervioso. Chiba se rió y le dio una palmada en la espalda. Vamos a conocerlos. Las tres montañas de Konoha. Esta frase tiene un peso diferente. Cuando entró a la escuela, Itachi no sabía el significado de las tres montañas de Konoha que decía Chiba. En este momento, ya tiene un conocimiento general de ellos. Ese es el principal culpable que obstaculiza el progreso de Konoha y crea muchas contradicciones en la existencia. Itachi respiró hondo y exhaló lentamente. Bien. Después de hablar, Chiba abrió la puerta y los dos entraron tranquilamente. En este momento, hay una mesa larga en la habitación vacía. Y frente a la larga mesa, había cuatro personas sentadas. Esas son las tres grandes montañas que presionan la cabeza de Konoha. Al mismo tiempo, es el verdadero enemigo de Konoha, la oscuridad que necesita ser derrocada. Sarutobi Iruzen. Shimura Danzo. Utatane Koharu y Mitokado Omura. Grupo de cuatro días de Konoha. Chiba e Itachi miraron a los cuatro. Sarutobi Iruzen sonrió amablemente y fue muy amigable. Shimura Danz parecía infeliz y frío como Lion Majestie, Utatane Koharu y Mitokado Omura parecían indiferentes y se mantuvieron al margen. Finalmente, Sarutobi Iruzen habló. Senjuchiba, Uchiha y Itachi. Ambos son los futuros pilares de Konoha. Todos ellos son los mejores sucesores de Will of Fire. En este momento, graduarse de la escuela ninja significa convertirse en un ninja que Konoha pueda manejar solo. Las guerras y las misiones te expondrán a diversos peligros. Aún así, ¿todavía eliges graduarte? Chiba e Itachi se miraron y luego asintieron. ¿Sí? Elegimos graduarnos. Al escuchar esto, Sarutobi Iruzen sonrió y luego fijó sus ojos en Chiba. Senjuchiba. Su excelencia, todos lo vemos. Has heredado el poderoso talento racial de la familia Senju. Tu talento no debe desperdiciarse. Entonces te he asignado un Junin que es el guía más adecuado para ti. Al decir eso, Sarutobi Iruzen aplaudió y se rió. Adelante. En ese momento, Itachi también tenía mucha curiosidad. El guía de Chiba, Junin, ¿quién diablos es ese? Chiba se sorprendió cuando Orochimaru dio la información antes, e Itachi preguntó, pero Chiba fingió ser misteriosa y le dio orientación cuando llegó el momento. Y que no se sorprenda. ¿Quién puede sorprenderse a sí mismo? Itachi no podía pensar en eso. Sin embargo, cuando vio a la persona aparecer en la puerta, se sorprendió. Disculpe, Sarutobi Sensei. Orochimaru abrió la puerta y caminó tranquilamente hacia la larga mesa. Resultó ser el maestro Orochimaru. Itachi realmente no se lo esperaba. ¿No se volvió Orochimaru contra Sarutobi Iruzen y se unió a su equipo? No solo hurones. Chiba también se sorprendió cuando recibió esta información. Después de todo, ha pasado un tiempo desde que Sarutobi Iruzen abandonó a Orochimaru. Es lógico que en poco tiempo habrá una ruptura total entre Orochimaru y Sarutobi Iruzen, y el maestro y el aprendiz se volverán uno contra el otro. Sin embargo, Chiba lo pensó. Esto es inesperado, pero también razonable. El problema está en Chiba. Debido a la aparición de Chiba, una mariposa, Orochimaru ha cambiado por completo. Orochimaru, que está familiarizado con el marxismo, desvió su atención de los experimentos y profundizó en la discusión sobre la naturaleza del mundo. Y debido a la edificación del pensamiento marxista, el pensamiento de la personalidad de Orochimaru ha cambiado por completo. Los pensamientos realmente pueden cambiar a una persona en poco tiempo, esto no es una broma. Sucedió que Sarutobi Iruzen estaba preocupado por Orochimaru y lo observó todo el día. Por lo tanto, pudo ver los cambios de Orochimaru. Aunque Sarutobi Iruzen no sabe qué mira Orochimaru en todo el día. Pero, sin duda, mejoró. El sombrío y brutal Orochimaru ha desaparecido, reemplazado por el alegre y positivo Orochimaru. Y, debido al trabajo clandestino, Orochimaru ya no rechazó a Sarutobi Iruzen e incluso se ofreció a saludarlo. A los ojos de Sarutobi Iruzen, esto es una señal de una relación armoniosa, lo que le hace pensar que la relación entre profesores y estudiantes ha comenzado a repararse. Por supuesto, Sarutobi Iruzen también tenía dudas sobre las acciones de Orochimaru. Pero mientras sea fingido, habrá fallas. Sin embargo, el problema es, el comportamiento de Orochimaru en realidad no es fingir. Por tanto, ahí está el escenario actual. Originalmente, Sarutobi Iruzen quería que Hiraiya se hiciera cargo de Chiba. Pero el aprendiz de Hiraiya es Namikaze Minato, que vuelve a tener una relación con Nineta y Shinshiki, lo que hace que Sarutobi Iruzen se sienta inapropiado. Pero Orochimaru no tiene esas preocupaciones. Debido a que hubo una disputa de locaje entre Orochimaru y Namikaze Minato, Chiba pertenecía a Orochimaru y rompió casi por completo los lazos con Nineta y Shinshiki. Además, Tsunade no dirá nada todavía. Mata dos pájaros de un tiro. En ese momento, Sarutobi Iruzen sonrió y miró a Chiba. Senju Chiba. Dejaré que Orochimaru te enseñe, ¿quieres? Al oír esto, Chiba miró a Orochimaru. Orochimaru también asintió con una sonrisa. Inmediatamente después, Chiba asintió. Sigo el arreglo de locaje. Bien. Sarutobi Iruzen quedó muy satisfecho. Por otro lado, Danzo a su lado mantenía un rostro sombrío. Al mirar a Chiba, sintió que le dolía la cara, y la última vez que fue golpeado por Tsunade todavía estaba viva en su memoria. Al mismo tiempo, estaba molesto y pensaba para sí mismo. Bufido. Sarutobi Iruzen, solo espera la pérdida, Chiba y Orochimaru están tan equivocados. Por cierto, ese Uchiha Itachi tampoco tiene razón. Entonces, Chiba naturalmente acudió a los hombres de Orochimaru. Como líder enemigo de Sarutobi Iruzen, unió fuerzas con éxito con trabajadores subterráneos. Novela, no te atrevas a escribir así. Después de que Chiba hizo los arreglos, Sarutobi Iruzen puso su mirada en Itachi. Uchiha Itachi. Mi Ambu, te necesito. No es lo mismo que Chiba. No le dio a Itachi otra opción. Obviamente, para que Itachi se una a Ambu, Sarutobi Iruzen está decidido a ganar. No permite accidentes. Mi Ambu, te necesito. Para Chiba, Sarutobi Iruzen ha hecho concesiones. Si no fuera por el incidente de Tsunade la última vez, Chiba también estaría incluida en Ambu. Los talentos mostrados por estas dos personas son realmente demasiado fuertes. Dejemos que Sarutobi Iruzen parezca ver a Lex en Juashirama y Uchiha Madara. Al pensar en esto, Sarutobi Iruzen se sintió molesto y miró a Danzo. Si no tú. Danzo sintió los ojos de Sarutobi Iruzen y respondió de inmediato. Césped. Iruzen, ¿por qué te da tanta vergüenza mirar a este anciano? La paliza de Tsunade la dio el anciano por ti, ¿lo sabes? Uchiha Itachi. El antiguo clan Uchiha también produjo muchas personas reflexivas. Como Uchiha Kagami, un alumno de Tobirama Sensei, y Uchiha Shisui, que también es tu hermano y maestro. Todos solían pensar desde la perspectiva de Konoha y esta aldea. Creo que eres la misma persona. Mi Ambu, bienvenido. La voluntad del fuego que arde en tu cuerpo es más intensa que la de cualquier otra persona. Sarutobi Iruzen sonrió y dijo cosas buenas, esperando la respuesta de Itachi. Sin embargo, Itachi simplemente se burló por dentro después de escuchar las palabras de Sarutobi Iruzen. Persona profunda. No. Como Okage, ni siquiera sabes qué es el pensamiento. Confinado en un pueblo, por el bien de su propio gobierno, no piensa en progresar. Eso no es pensar. Eso se llama corrupción. Entonces, Itachi respiró hondo, sabía que hacerse amigo de Shiba, seguir a Shiba y luego creer en Shiba era la elección más correcta que tomó en su vida. Sentir lástima. Maestro Okage, tal vez tenga que rechazar su oferta. No tengo planes de entrar a Ambu por el momento. Sarutobi Iruzen esperaba esa respuesta. Es solo que hay muchas formas de hacer que Uchiha Itachi se una a Ambu. Abrió la boca, a punto de decir algo. Danzo junto a él habló de repente. ¿Qué pasa con la raíz del viejo? La puerta de raíz también está abierta para ti, Uchiha Itachi. La voz simplemente bajó. Sarutobi Iruzen dirigió su mirada hacia Danzo. Tus brazos están demasiado estirados. ¿Cuándo quisieron ver el sol las raíces enterradas profundamente en la tierra? No solo Sarutobi Iruzen. Incluso Utatane Koharu y Mitokado Omura junto a él fruncieron el ceño. Danzo. En este momento, a Sarutobi Iruzen, quien es Okage, no le resulta fácil hablar. Como miembro de Konoha de alto nivel. Tienen que desempeñar un papel y no pueden quedarse callados en este momento. Después de todo, el Okage del lado positivo es Sarutobi Iruzen. Sin embargo, frente a las miradas de los tres, Danzo enderezó la espalda sin inmutarse. Danzo sintió que esta era su oportunidad. Una vez que se presentó la oportunidad de hacer Okage, retrocedió. Esta vez nunca será un cobarde. Ya había decidido que si Itachi se unía a Anbu, no preguntaría. Sin embargo, Itachi se negó. Entonces tiene un motivo para atacar cada rincón. Aunque es posible que Itachi no se una a su raíz, se debe aprovechar la oportunidad. Esta es la verdad que le dieron los arrepentimientos de Danzo en la primera mitad de su vida. No estoy tratando de competir con Anbu por nada. Es solo que el propio Itachi se ha negado. El viejo le acaba de dar una opción más. ¿O el Okage de Konoha ni siquiera tiene esa capacidad? Se colocó un sombrero alto en la cabeza de Sarutobi Iruzen, haciendo que su rostro pareciera feo. En este momento, Chiba abajo casi se rió a carcajadas. Los perros se comen a los perros y comienzan las peleas. Al ver que Sarutobi Iruzen no dijo nada, Danzo fijó sus ojos en Itachi. ¿Cómo? El viejo decidió que el que guarda Konoha en secreto y lo soporta todo es el verdadero ninja. Uchiha y Itachi, no hay duda de que eres el ninja perfecto en mi corazón. Las cosas viejas realmente no se avergüenzan de hablar. No puede esperar a que Uchiha muera y consiga todo el Sharingan. En este momento, está diciendo palabras tan desagradables y repugnantes. Ninja perfecto. Si fuera el Ex Itachi, este concepto realmente le encajaría. Sin embargo, ahora las cosas ya son diferentes. Lo siento, Okage-sama, Danzo-sama. Ya sea Amburo-Root, no tengo la intención de unirme. Yo ya tengo mi guía Jhin. Disparates. La voz simplemente bajó. Sarutobi Iruzen resopló fríamente. Por lo general, es amable y de buen corazón, pero ahora su rostro es frío, está en una posición alta y tiene una sensación de opresión sin ira. Esto causó un gran shock a Itachi. Sin embargo, pensando en las palabras de Chiba, Itachi apretó los dientes e insistió en hablar. Lo siento, Okage-sama, Danzo-sama. Sarutobi Iruzen frunció el ceño y habló con calma. No te prohíbo que encuentres tu propio guía, Jhin. Es solo que, tu talento, solo hay un puñado de personas en el pueblo que pueden guiarte. Guía ordinario Jhin, solo desperdiciarás tu talento. Tampoco te obligaré a unirte a Ambu. Si realmente necesitas guiar a Jhin, te lo puedo asignar. En cuanto a tu mentor privado Jhin, ahora mismo, no hay necesidad de ponerlo en juego. Sarutobi Iruzen está lleno de impulso. Después de todo, él fue el gobernante durante décadas. Con una mirada estricta, hay una sensación de opresión indescriptible. Sin embargo, en este momento, una voz vino desde la puerta. Ni siquiera estoy calificado para ser su guía Jhin. Hubo un toque. La puerta se abrió. Uzumaki Kusina, con el largo cabello rojo suelto, se acercó. Al ver a Kusina, todas las expresiones de Sarutobi Iruzen cambiaron. Kusina, ¿qué haces aquí? Este no es el lugar para ti. Vuelve. Sarutobi Iruzen frunció el ceño. Descubrió que las cosas empezaban a desviarse del rumbo esperado. Es más, parece estar cada vez más lejos. Sin embargo, ante el regaño del ocaje, Kusina hizo la vista gorda y levantó la cabeza y el pecho. Solo quiero preguntar. Estoy calificado para ser el guía de Uchiha y Tachi, Junin. La aparición de Uzumaki Kusina superó las expectativas de todos, excepto de Chiba. En medio del pánico entre la multitud, solo Chiba observó con calma el drama que había planeado. En este momento, Konoha Tiantuan F4, que todavía estaba mordiendo perros en ese momento, inmediatamente se puso en el mismo frente que sus hermanos. Danzo frunció el ceño y no pudo evitar hablar. Kusina, ¿sabes lo que estás haciendo? Estoy segura. Kusina no se contuvo. Utatane Koharu y Mitokado Omura lo regañaron fríamente. Kusina. Descubre dónde estás y quién eres. Ahora es un momento especial. Deberías recargar tus baterías para todo Konoha, no aceptar aprendices aquí como guías Hulín. Al ser reprendida por los dos, el rostro de Kusina se oscureció y ella la fulminó con la mirada. Dos cosas viejas. Estoy recargando para Konoha, ¿qué están haciendo ustedes dos por Konoha? ¿Qué pasa con la jubilación? En una posición alta, frente al asedio niña, no puedes soltar un peo. ¿Este es el consultor de Konoha? ¿Qué? Al escuchar esto, los dos no pudieron quedarse quietos de inmediato. Esto es simplemente hurgar en su debilidad. Kusina, ¿vas a rebelarte hoy? Al escuchar esto, Kusina simplemente agitó sus manos, mostrando una expresión de enojo. No estoy tratando de rebelarme. Solo estoy aquí para proteger a mi aprendiz. Para evitar que lo acosen a una edad tan temprana. Sarutobi Iruzen se sentó en su asiento y no habló, pero su tez era realmente fea, mucho peor que la tez cuando Danzo saltó y cantó contra él hace un momento. En este momento, innumerables pensamientos y posibilidades pasaron por su mente. Kusina, ¿cuándo te involucraste con Uchiha Itachi? ¿Este Itachi no se cansa de estar con Shiba todo el tiempo? Al mismo tiempo, no le sorprendió la idea de Kusina de aceptar a Itachi como su aprendiz. Namikaze Minato tomó a un Uchiha como aprendiz. Sarutobi Iruzen pudo ver que Minato estaba interesado en resolver el problema de Uchiha. Sin embargo, Sarutobi Iruzen no lo vio. No hay nada de que preocuparse por el títere apoyado. Sin embargo, Kusina es diferente. Ella es la Hinshriki de 9 colas de Konoha. Konoha es fácil de cambiar a Okage, pero solo hay un Hinshriki, y mucho menos el Hinshriki de 9 colas. Pensando en esto, Sarutobi Iruzen habló. Kusina. Entiendo tu idea de emular a Minato. Sin embargo, también deberías dejar de enojarte. Ahora mismo es un período especial de guerra. Además, Uchiha es demasiado compatible contigo. Eres bueno en sellado, y Uchiha es bueno en Sharingan, para decirlo sin rodeos, incluso si realmente te conviertes en su guía Jinin, ¿qué puedes enseñarle? ¿Técnica de sellado? ¿Uchiha es realmente apto para aprender la técnica de sellado? Al escuchar esto, Kusina de repente sonrió, luego fijó sus ojos en Chiba y dijo. Pequeño sobrino Chiba. Ayúdame. Chiba se queda sin palabras. ¿Por qué tienes que agregar una palabra pequeña? Aunque todo era su propio plan, aún así abrió la boca para hacer una jugada completa. ¿Qué quieres que haga? ¿Simplemente liberar Chakra? Aquí. Sí, acá. Después de hablar, Chiba asintió. Al momento siguiente, dio un paso adelante y el impulso de todo su cuerpo cambió en vano. Auge. El impactante Chakra estalló instantáneamente. La terrible coerción de Chakra provocó que aparecieran grietas en el lugar de madera bajo los pies de Chiba. En este momento, Chiba tiene un aura de menospreciar al mundo y a los héroes. Es asombroso. Los rostros de Sarutobi y Rucen y otros cambiaron. Saben que el Chakra de Chiba es majestuoso, después de todo, pertenecen a la familia Senju, pero esto es demasiado. Chakra parece estar libre de dinero, como una cascada que cae a cántaros. Utatán Ekoaru y Mitokado Omura se levantaron de sus asientos en estado de shock. Como ver un fantasma. Esta es la primera vez que ven a Chiba. Sin embargo, en este momento, parecieron ver a la ex primera generación. ¿Cómo diablos es este un descendiente de la segunda generación y no de la primera generación? ¿Qué? En ese momento, Ambu se sorprendió y salió corriendo al instante, resoplando fríamente. Atrevido. ¡Qué grosero delante de locaje! Tres ninjas Ambu salieron corriendo al instante. Sin embargo, auge. Un Chakra aún más majestuoso lo suprimió, esta fuerza era al menos diez veces mayor que la de Chiba, y los tres Ambu estaban tan sorprendidos que se detuvieron en el lugar así como así. Los tres volvieron la cabeza y miraron la fuente de Chakra que los sorprendió. Se encontró con los ojos de Kusina. Momento. Parecían estar en lo profundo de un sótano de hielo, y detrás de ellos, parecía haber un par de ojos enormes mirándolos a los tres. Eso es. Nueve colas. Entonces, Kusina habló. Ustedes deberían prestar atención. Las dos personas presentes. Jiren es mi encantadora aprendiz. Uno es el único retoño de mi familia Senju, mi buen sobrino. No les hagas daño. Kusina sonrió, pero no había ninguna sonrisa en su rostro. Al ver esta escena, Sarutobi Hiruzen frunció el ceño. De acuerdo, vamos. Kusina, guarda tu Chakra. Eres un adulto, ¿por qué sigues actuando como un niño? Gritó Sarutobi Hiruzen. Al ver esto, Kusina se encogió de hombros y recuperó ese terrible Chakra. Luego, le dio una palmada en la espalda a Itachi. Ir. Muestra tu talento. Sarutobi Hiruzen y otros están desconcertados. Capacidad. ¿Qué talento? Inmediatamente después, vieron a Itachi caminando hacia Chiba, con llamas de Chakra apareciendo en cada dedo de su mano derecha levantada. Entonces, Itachi grabó el Chakra Okage de cinco dedos en el cuerpo de Chiba. En un instante, el Chakra de Chiba, que era lo suficientemente majestuoso como para sorprender a los demás, comenzó a volverse caótico y, al momento siguiente, comenzó a disminuir directamente y finalmente desapareció directamente. Al ver esta escena, las expresiones de Sarutobi Hiruzen y Danzo cambiaron al mismo tiempo. Esto es. Sello de cinco elementos. Además, ha alcanzado el nivel suficiente para sellar un Chakra tan grande. Esta es una técnica de sellado heredada del clan Uzumaki. Y también es una técnica avanzada en la técnica de sellado, que se utiliza para sellar Chakra. Después de terminar todo esto, Kusina dio un paso adelante con una sonrisa en su rostro y miró a los cuatro. Ahora. ¿Alguien más dice que no es adecuado aprender la técnica de sellado? ¡Qué alegría! Es raro ver a Sarutobi Hiruzen desinflado una vez. Ha pasado mucho tiempo desde que los vi a los cuatro enojados. Originalmente, Kusina no estaba interesada en Konoha si tendan. Después de un tiempo de análisis por parte de Chiba antes, odié su existencia aún más. Pequeño camarada Chiba. Tu plan va bien. Kusina tocó la cabeza de Chiba con una sonrisa. El rostro de Itachi cambió ligeramente cuando escuchó esto y no pudo evitar hablar. Tía Kusina, por favor baja la voz. Si se escucha esto. No está todo esto expuesto. Sin embargo, en ese momento, Chiba y Kusina hablaron al mismo tiempo. Relájate, no hay fluctuaciones de chakra. Kusina se congeló por un momento, miró a Chiba, muy extraña. Ella misma tiene la mente y la percepción de Kagura, que no tienen paralelo en el mundo. ¿Pero qué te pasó Chiba? ¿Desde cuándo te has vuelto bueno en percepción? Estudiar. Chiba sonrió y no dijo mucho. Después de todo, su cuerpo sabio crece cada día. En este momento, su afinidad por las energías naturales ha aumentado. La percepción está mejorando rápidamente. Después de todo, es la percepción de un hada. Realmente está en Saje Body y puedes ingresar al modo Saje con solo levantar la mano. Chiba no siente que su energía de percepción se pierda ante el ojo mental de Kagura. HMPH, solo finge. Kusina levantó la barbilla y caminó hacia Chiba de repente. Correcto. Déjame ayudarte a desbloquear el sello de los cinco elementos. Ante esto, Chiba negó con la cabeza. Bien. Puedo hacerlo yo solo. Después de terminar de hablar, Chiba extendió su mano derecha y emergió la llama de Chakra, y luego presionó ligeramente su cuerpo. Cinco elementos abiertos. Momento siguiente. El flujo de Chakra en el cuerpo de Chiba instantáneamente volvió a la normalidad. Al ver esta escena, Kusina quedó estupefacta. Kusina. Miau, miau, miau. ¿Cómo abriste el sello de los cinco elementos? Estudiar. Siguen siendo estas dos palabras. Sin embargo, en este momento, Kusina se dio cuenta de algo de estas dos palabras. Etcétera. Kusina sintió que algo andaba mal. Acabo de darte algunos conocimientos básicos de la técnica de sellado para que puedas resolver el sello de cinco elementos. Chiba asintió. La técnica de sellado en sí se basa en estos conocimientos básicos. Aprende lo básico, porque no puedes desbloquearlo. Kusina se quedó estupefacta, luego miró a Itachi y no pudo evitar hablar. Itachi. En cierto modo te entiendo. Te di una lección sorpresa durante varias noches antes de dejarte aprender sello de los cinco elementos, pero Chiba logró hacerlo él mismo. Realmente no puedo envidiar cosas como el talento. Déjame preguntarte, ¿cómo, aprendiste? Observa el fenómeno, ve a través de la esencia, resume la ley y luego, usa la ley. En realidad, ya sea ninjutsu o arte de sellar, todos son similares. Siempre que conozcas las reglas, puedes dominarlas. Al escuchar esto, Kusina guardó silencio. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo se llama esto? Dialéctica materialista. Una manera de observar y transformar el mundo. Lo mismo ocurre con ninjutsu y chakra. Al escuchar esto, Kusina se sintió un poco mareada. Por otro lado, Itachi sonrió y dijo. Tía Kusina, si quieres conocer la dialéctica materialista, primero debes estudiar epistemología. De la práctica a la cognición, y luego de la cognición a la práctica. Para realizar los dos saltos de la epistemología, este es un proceso de descartar la escoria y seleccionar la esencia, descartar lo falso y conservar lo verdadero, de uno a otro, desde afuera. Hacia adentro. A través del fenómeno, vea su esencia y luego resuma la ley. Kusina se sorprendió y miró a Itachi. ¿Cómo puede este niño de cejas pobladas y ojos grandes hablar con tanta educación? ¿Sabes esto también? Itachi asintió. Estudié las notas de Chiba y en ellas se analizan todas mis opiniones sobre el marxismo. Simplemente no esperaba que Chiba-kun lo usara en el aprendizaje de ninjutsu. Efectivamente, la teoría debe combinarse con la práctica, señor Chiba, esta vez, me han enseñado. Es solo que no sé nada. Itachi miró a Chiba. Chiba se rió. Tú dices. Esta agitación en la graduación, el problema es mío. ¿Pero por qué quieres mostrarte? De repente muestra su poderoso chakra, realizado en Sarutobi y Ruzen y otros, que no coincide con su conocimiento de Chiba. En este sentido, Chiba sonrió, lo que significa mucho. La gente tiene necesidades y necesidades. Si no hay demanda, crea demanda. Y muestro mi fuerza y chakra solo para que Sarutobi y Ruzen sepa que mis necesidades son muy grandes. Bastante grandes. Sin mencionar este lado. Oficina de locaje. Justo después de que Kusina y otros se fueran. Utatane Koharu y Mitokado Omura lucieron muy mal. Y Ruzen, tú simplemente mimas a Kusina. Después de terminar de hablar, los dos se alejaron. Danzo también parecía sombrío. No pudo ganar a Itachi e hizo infeliz a Sarutobi y Ruzen. Esta es la consecuencia de que mimes a Kusina. ¿Seguirá Minato? Ahora tiene al futuro patriarca de Uchiha. Será mejor que tengas cuidado de que Namikaze Minato no te haga retroceder. Después de hablar, Danzo también se fue. Al escuchar estas palabras, Sarutobi y Ruzen frunció el ceño. Las cosas no estaban tan mal. Chiba pertenece a Orochimaru, lo que se considera su liberación. Aunque Itachi dijo que fue un accidente, Minato es su hombre y Kusina es su esposa. Todo esto está dentro del rango controlable. Pero, por alguna razón, Sarutobi y Ruzen sintió que algo andaba mal. ¿Qué pasa exactamente? Él no lo sabe. Tendrá dudas sobre si el proceso es demasiado fluido o demasiado complicado. Ahora mismo, aunque el proceso es tortuoso, el resultado es insatisfactorio. Con el nivel de cuidado de Sarutobi y Ruzen, este debería ser el mejor resultado. Pero, ¿por qué el anciano siente que parece que se ha pasado por alto algo? En ese momento, Orochimaru apareció de repente frente a Sarutobi y Ruzen. Señorita Sarutobi. Oh. Orochimaru, ¿tienes algo más que hacer? Al ver a Orochimaru, Sarutobi y Ruzen sonrió. Recientemente, su relación con Orochimaru ha comenzado a mejorar lentamente. Esto lo hizo sentir muy aliviado. Parece que Orochimaru finalmente comprende sus buenas intenciones. Ya tengo una idea sobre las enseñanzas de Chiba. Oh. ¿Hay algún plan de entrenamiento tan pronto? Dime. Al oír esto, Orochimaru sonrió. Al principio, planeé comenzar con la enseñanza básica. Sin embargo, el chakra que acaba de mostrar Chiba realmente me sorprendió. Creo que el ninjutsu ordinario no es adecuado para él, y mucho menos aprovechar al máximo sus enormes ventajas de chakra. Sarutobi y Ruzen miró a Orochimaru. Entonces, ¿tu decisión es? Creo que Chiba es muy adecuada para aprender la técnica prohibida. Entonces quiero solicitar el libro sellado del maestro Sarutobi para enseñar. ¿El libro sellado? Por un instante, el corazón de Sarutobi y Ruzen dio un vuelco. Ya voy. Este sentimiento extraño y equivocado volvió. Es exactamente igual que antes. Pero, Sarutobi y Ruzen se calmó para analizarlo y, de hecho, sintió que no tenía nada de malo. Chiba mostró un fuerte talento para chakra y el ninjutsu ordinario realmente no es adecuado. Y muchas técnicas prohibidas a menudo están prohibidas porque el chakra consumido al usarlas es demasiado grande para causar daño al lanzador. La técnica de clones de sombras múltiples es un buen ejemplo. Este ninjutsu en sí no es peligroso, pero las personas con una pequeña cantidad de chakra pueden morir fácilmente de agotamiento al usar este ninjutsu. Razonable y bien fundamentado, Sarutobi y Ruzen no pudo encontrar lagunas ni deficiencias. Al mismo tiempo, miró a Orochimaru. Tengo dudas. Sin embargo, inmediatamente volvió a negar con la cabeza. Equivocado. Si era Orochimaru quien quería leer el libro sellado, no había necesidad de decirlo deliberadamente y obtener su aprobación. Porque, ¿hasta dónde sabe Sarutobi y Ruzen? Antes de que su relación se rompiera, Orochimaru ya había leído el libro de los sellos e incluso había estudiado muchas técnicas prohibidas en él. Entonces, ¿lo que está mal? Señorita Sarutobi. En ese momento, al ver a Sarutobi y Ruzen de repente se quedó en silencio. Orochimaru gritó inconscientemente. Sarutobi y Ruzen reaccionó de inmediato. Lo siento, Orochimaru, estaba pensando en algo hace un momento. Al oír esto, Orochimaru sonrió. No importa. Va en contra de las reglas enseñar la técnica prohibida en el libro del sellado. Según la ley de Konoha, si quieres leer el libro sellado, debes acumular méritos. Shiva aprendió la técnica prohibida del libro del sellado inmediatamente después de graduarse, lo cual es realmente demasiado. Es porque el discípulo no pensó con claridad. Es vergonzoso para el maestro. Sin embargo, haré que Shiva haga una contribución en ese momento, y podré leerlo pronto. A nadie no le gusta escuchar palabras suaves. Especialmente la persona frente a él era su discípulo más orgulloso. Esto hizo sonreír al rostro de Sarutobi y Ruzen. No existe tal cosa. El clan Senju ha logrado grandes logros en Konoha. Además, muchos ninjutsu del libro de los sellos se derivan del maestro Tobirama. Ichiba es descendiente del señor Tobirama. No es demasiado aprender la técnica prohibida del libro sellado por la emoción y la razón. Dicho esto, Sarutobi y Ruzen asintió. Sin embargo, el libro de los sellos es realmente muy peligroso. Muchas de las técnicas prohibidas que contiene no son adecuadas ni siquiera para Shiva. Elegiré algo de ninjutsu y tú podrás enseñarle cuando llegue el momento. Al oír esto, Orochimaru asintió. De acuerdo. Lo sé, Sarutobi-sensei. Si está bien, entonces me voy. Sarutobi y Ruzen asintió y Orochimaru se fue rápidamente. Al verlo irse, Sarutobi y Ruzen sonrió. Las preocupaciones de mi corazón se están desvaneciendo poco a poco. Después de que Orochimaru salió, encontraron a Shiva de inmediato. En ese momento, su expresión era digna y seria. Camarada Shiva. Tú, demasiado aventurero. Como la idea central de nuestro equipo. ¿Cómo te revelaste así frente a Sarutobi y Ruzen? Este es un movimiento arriesgado. Conoce demasiado bien a Sarutobi y Ruzen. A Sarutobi y Ruzen le gustan mucho los genios, pero le gustan los genios obedientes. No necesita una excepción inconformista, lo único que quiere es un perro obediente. Sin embargo, Shiva sacudió la cabeza y se rió. No, en mi opinión, este no es un movimiento peligroso. Sarutobi y Ruzen tiene sus propios defectos. Edad, falta de chakra, naturaleza sospechosa, defectos humanos. Si realmente quieres decirlo, Shiva puede decir mucho. Muestro ciertas deficiencias y torpezas frente a él, para que Sarutobi y Ruzen pueda relajar su vigilancia. Demasiado perfecto y tortuoso, con la paranoia de Sarutobi y Ruzen, definitivamente se incendiará. El final es un compromiso, el proceso tiene giros y vueltas pero es razonable, esto puede paralizar a Sarutobi y Ruzen. Sus muchos años de experiencia pueden sentir que esto no está bien, pero los defectos de su humanidad le impedirán ver dónde está el gran avance. Esto es lo que quiero. Al oír esto, Orochimaru sonrió. Orochimaru escuchó. Me han enseñado una lección. Pensando hasta el final, sin terminar. De repente, Shiva señaló la residencia de Orochimaru en la distancia. En este caso, ¿es conveniente que el camarada Orochimaru me muestre su laboratorio? Al escuchar esto, la tez de Orochimaru cambió ligeramente y no pudo evitar sentirse avergonzado. Lo siento, camarada Shiva. En el laboratorio, todo es mi ignorancia. Una vez que me perdí, cometí demasiados errores. Estos experimentos están acumulados por la sangre y el pecado, incluso los ancestros de tu clan Senju. En ese momento, me desharé de todos ellos. Shiva no pudo negar las palabras de Orochimaru, pero se limitó a negar con la cabeza. Los experimentos crueles, por supuesto, acumularon innumerables sangre y crímenes. Pero camarada Orochimaru, no podemos deshacernos de estas cosas. Orochimaru estaba sorprendido, un poco desconcertado. ¿Por qué? Como dije, hay que mirar los problemas de manera dialéctica y objetiva. Lo único que se ve es la crueldad y los defectos detrás de estos experimentos. Sin embargo, también hay un lugar brillante escondido en él. Primero, tus datos experimentales han sacrificado demasiado y fueron comprados con vida. Deshacerse de ellos equivale a negar todos los sacrificios anteriores, incluidos los antepasados de mi clan Senju. Unirse a nuestro equipo se considera una expiación y la preservación de los datos experimentales también es una llamada de atención para usted. En segundo lugar, necesitamos utilizar el poder de estos experimentos para derrocar el sistema existente, convocarlos, estudiarlos y obtener el poder que nos permitirá ganar la revolución. Entonces la naturaleza de este experimento cambiará. En tercer lugar, después de establecer un nuevo orden, también necesitamos investigación experimental. Orochimaru se congeló por un momento, vaciló. Después del éxito, también se necesitan experimentos. Chiba dijo que sí, asintiendo. Así es. La exploración del mundo, la exploración del ninjutsu y la exploración de lo desconocido son infinitas. Solo mediante la experimentación y la práctica podremos progresar. Mejorar la plantación de alimentos y pasto mediante experimentos puede aumentar nuestro apoyo económico. Mejorar el ninjutsu de armas en experimentos puede mejorar nuestro apoyo militar. Mejorar el sistema médico en el experimento puede aumentar nuestra probabilidad de inventario. Entonces, el experimento no solo debe realizarse, sino también de manera aproximada. Es solo que no puedes usar el método anterior. ¿Qué piensas? Camarada Orochimaru. Una mirada, una sonrisa. Jin Orochimaru asintió. El experimento puede haber sido tu abismo. Pero no importa. Cuando miras al abismo, el abismo también te mira a ti, está bien mirar, no tardes demasiado. Esta es una tecnología de modificación genética. Con una sonrisa en su rostro, Orochimaru presentó su obra maestra en el laboratorio. También es una tarea asignada por Sarutobi Iruzen y Danzo antes. Solo para estudiar el estilo de madera del primero Kage. Es una lástima que nadie pueda resistir las células de primera generación. Solo hay un caso exitoso en este momento. La posibilidad es demasiado grande. Aunque hay una inevitabilidad escondida detrás del accidente, desafortunadamente, no he encontrado la inevitabilidad detrás de él. Orochimaru suspiró, arrepintiéndose. Después de todo, hace mucho tiempo, él también estaba muy interesado en esta investigación, pero luego fue archivada. En cuanto a esto, hay investigaciones sobre el ninjutsu de Impure World Reincarnation. En un rincón del laboratorio había un ataúd y en él se guardaba un cadáver, pero el cadáver estaba reconstruido y nadie sabía a quién pertenecía. Este es un ninjutsu que puede devolver la vida a los muertos. Al sacrificar el cuerpo vivo, deja que el alma muerta regrese y reproduzca la técnica prohibida en el mundo. Dicho esto, Orochimaru de repente sonrió y cambió de tema. Y de Impure World Reincarnation, obtuve una inspiración clave que creó la investigación más grande de mi vida. Ese también era mi mayor sueño en aquel entonces. Orochimaru llevó a Chiba a un contenedor. En este recipiente transparente hay una solución nutritiva, y en él hay otro Orochimaru, pero solo hay una piel. Es un placer que ni siquiera Danzo, que trabaja más estrechamente con Orochimaru, tiene. Esto, es, reencarnación del cadáver viviente. Chiba miró el paisaje frente a él, su expresión estaba llena de curiosidad. Porque sus logros en la investigación del cuerpo humano también son muy altos, en algunos aspectos, incluso superando a Orochimaru y Tsunade. Al oír esto, Orochimaru asintió. Así es. Reencarnación del mundo impuro es para revivir a los muertos. Descubrí que no importa cuánto tiempo lleves muerto, teóricamente puedes convocarlos. Es decir, el alma humana es en realidad inmortal, o existe desde hace bastante tiempo. Mientras no pueda rastrear la fuente. La filosofía de Living Corpse Reincarnation es vivir para siempre, vivir para siempre. Un sueño de inmortalidad plantado para aprender todos los ninjutsu. Solo que ahora Orochimaru ha encontrado algo más importante. La carne y la sangre sufren, pero el alma vive para siempre. La existencia de una persona se compone de cuerpo y alma, y la razón por la que la gente muere es por las limitaciones del cuerpo. Al escuchar esto, dijo Chiba. Es decir, antes del último cuerpo físico muerte, transfiere tu alma y cámbiala por cuerpo físico para vivir otra vida. Y sigue yendo y viniendo, podrás lograr la llamada vida eterna. Es un poco similar al legendario Duose. Orochimaru escuchó. Así es. Entonces, dado que el cuerpo físico tiene un límite de tiempo, ¿por qué no realizar una investigación para romper el límite, sino intercambiar el cuerpo con el carro delante del caballo? Preguntó Chiba. Orochimaru simplemente negó con la cabeza. No pude pasar por este camino. Después de hablar, Orochimaru señaló la piel del recipiente y dijo. He utilizado muchos métodos para prolongar la vida de mi cuerpo físico, e incluso he mudado mi piel para obtener una nueva vida. Pero todos fallaron. Es posible que mi apariencia pueda volverse más joven, pero los huesos, los músculos y la actividad celular aún están muriendo. Entonces me vi obligado a tomar el segundo camino. Esa es la reencarnación del cadáver viviente en esta etapa. Es solo que hay muchos problemas con este ninjutsu. El mayor problema es que el alma solo puede adaptarse a su propio cuerpo, y entrar en otros cuerpos provocará un grave rechazo. Incluso con la técnica del secreto del alma de la familia Yamanaka, el tiempo para entrar en los cuerpos de otras personas es bastante limitado. El cambio mente-cuerpo es un buen ejemplo. Entonces, necesito encontrar un cuerpo físico fuerte, tal vez pueda adaptarlo a la fuerza. De hecho, Orochimaru tomó este camino en el futuro. El zetsu blanco encajó perfectamente como recipiente corporal y se convirtió en el mejor cuerpo para Orochimaru, permitiéndole reencarnarse continuamente. Junto con el avance de la tecnología de clonación, el futuro Orochimaru realmente vivirá cada vez más joven. Entonces, fuiste a buscar a Tsunade antes. Buscando una manera de mantener activo el cuerpo físico, y la respuesta de Tsunade es la marca de las 100 curaciones, esto no es longevidad, sino simplemente prolongar la pubertad dentro de la vida. Además, después de liberar la marca de las 100 curaciones, las células activas acelerarán su división e incluso acortarán su vida útil. Debido a que el número de divisiones de una célula es limitado, esta es también la razón fundamental por la cual el cuerpo físico tiene una vida útil. De repente, Chiba miró la investigación de Orochimaru y habló con calma. Quizás tu dirección esté equivocada. La investigación en la dirección macro perderá muchos detalles, y la investigación en el nivel micro puede encontrar la raíz del problema. Orochimaru parpadeó, interesado en la sugerencia de Chiba. Sabía que Chiba obtuvo la verdadera biografía de Tsunade, e incluso superó a Tsunade en términos de cuerpo humano. Entonces, camarada Chiba, su opinión es... Liberen el confinamiento celular. Chiba habló. A nivel de genes, existen grilletes que limitan el crecimiento ilimitado de las células. Desbloquea este grillete y puede que exista la posibilidad de una existencia física eterna. Al escuchar esto, Orochimaru se tocó la barbilla, pensando. Solo en esta etapa, después de que se abre este tipo de grillete, es una especie de existencia patológica. Las células que crecen infinitamente, si no pueden manipularse macroscópicamente, tomarán nutrientes de otras células y ocuparán la posición de los órganos del cuerpo. Así, las células se dividen infinitamente y sin control. Es una enfermedad. Y esta enfermedad se llama... Cáncer. Al escuchar esto, las pupilas de Orochimaru se encogieron repentinamente, su expresión era extremadamente sorprendida. Miró a Chiba con sorpresa en su rostro. Era como si hubiera encontrado un gran avance. Así es, así es. Eso es todo, la división infinita de las células. En ese momento, Orochimaru de repente pensó en algo. La división celular no es completamente imposible. Ciertas manipulaciones de chakra pueden controlar su clasificación. Al oír esto, Chiba sonrió y asintió. Así es, por ejemplo, mis células, ¿quieres estudiarlas? Camarada Orochimaru. Orochimaru le dio a Chiba una mirada de sorpresa. ¿Puede? Ningún problema. Chiba tomó un poco de su propio tejido y Orochimaru inmediatamente lo observó con gran interés. Sin embargo, se quedó estupefacto tan pronto como lo comprobó. Esto esto. ¿Qué está pasando con esta fuerza vital? Es simplemente una célula alternativa de primera generación. No es de extrañar que tu chakra sea tan majestuoso. Espera, la edad de esta celda, no, camarada Chiba, ¿cuántos años tienes? Está empezando a dividirse y repararse, tan rápido que no es de extrañar que la herida pueda curarse sin sellos. En las próximas horas, Orochimaru parecía no haber visto nunca el mundo, se sorprendió por un momento, exclamó por un momento, mirando a Chiba, estaba asombrado y conmocionado. Bajo la dirección de Chiba, Orochimaru ha encontrado un gran avance hacia la inmortalidad. Haz que las células sean cancerosas, adquiriendo la capacidad de dividirse infinitamente. En teoría, es realmente posible alcanzar la vida eterna en la carne. Simplemente la división de las células cancerosas es incontrolable. Sin embargo, la manipulación del chakra, la manipulación de la división celular, es posible. Tanto Chiba como Orochimaru participaron en el estudio. Orochimaru estudia las células. Chiba, por otro lado, es un método de práctica para reducir chakra para manipular las células. Se puede decir que los dos en este momento estaban en el techo del mundo de la ciencia ninja. Gracias a los esfuerzos conjuntos de los dos, en solo tres días, lograron resultados que Orochimaru no pudo lograr en varios meses. Eso es genial. Hay tantos secretos ocultos en la secuencia genética del cuerpo humano. La cancerización activa de las células es la dirección de la investigación actual de Orochimaru. Estimulado por algunas sustancias radiactivas, Orochimaru desbloqueó la restricción de división ilimitada de las células y obtuvo el primer lote de células cancerosas. Exitoso. Después de que las células se dividen, la actividad no decae. En teoría, pueden dividirse infinitamente. ¿Es esta la posibilidad de la inmortalidad? Mientras decía eso, Orochimaru estaba un poco emocionado y luego miró hacia Chiba. Camarada Chiba, ¿y usted? Una sonrisa apareció en el rostro de Chiba y sacó uno de los innumerables pergaminos deducidos. Un pequeño avance. Orochimaru tomó el pergaminó en la mano de Chiba, lo abrió y no pudo evitar encoger sus pupilas. Manipulación de células chakra 1-0. 1-0. Chiba asintió. Así es, esta es la versión inicial, que puede realizar algunas manipulaciones simples de células. Mientras hablaba, Chiba de repente extendió su mano derecha, soltó chakra y la envió a la muestra de células. Inmediatamente después, la muestra celular se dividió en dos y comenzó una ronda de división. Orochimaru se sorprendió. ¿Realmente está creado, camarada Chiba, está usted, no solo avanzado en pensamiento, sino también en capacidad de investigación científica? ¿Tú, qué genio? No, Orochimaru sintió que la palabra genio, cuando se aplicara a Chiba, quedaría eclipsada. Al escuchar esto, Chiba agitó la mano y sonrió. Camarada Orochimaru, ¿estás intentando matarme? Este método tiene demasiados defectos, la precisión no es suficiente y es imposible localizar la división. Al mismo tiempo, el nivel de manipulación de chakra es extremadamente alto. Quizás, en todo Konoha, soy el único que puede practicar ahora mismo. Es necesario bajar el umbral. Además, al oír esto, Orochimaru sonrió. Camarada Chiba, no seas humilde. Has logrado un gran avance de 0 a 1, y la mejora de los métodos de cultivo posteriores será cada vez más útil. Es lo mismo de mi lado. Ya han aparecido células que se dividen infinitamente, y el siguiente paso es controlar la diferenciación celular. Quizás, en un futuro cercano, no solo se logre la inmortalidad física, sino que también se cree una criatura con un cuerpo perfecto. Cuerpo eterno, renacimiento de miembros rotos, carne y sangre. Incluso son posibles. Y en ese momento, Unambú encontró a Orochimaru. Envió la técnica prohibida seleccionada por Sarutobi Hiruzen del libro sellado. Sin embargo, cuando vio la técnica prohibida, había una expresión extraña en su rostro. ¿Qué ocurre? Preguntó Chiba. Orochimaru le entregó el jutsu a Chiba. Míralo. Después de tomar el pergamino, Chiba lo miró con la misma expresión extraña. ¿Estilo de madera? Sarutobi Hiruzen eligió Wo-O de Stile de libro sellado para enseñarme. ¿Qué significa? Sin el límite de herencia de sangre de Wo-O de Stile, ¿se puede aprender esto? Aunque sorprendido, Chiba pronto se dio cuenta de que no podía evitar negar con la cabeza. Parece que Sarutobi Hiruzen todavía no se da por vencido con Wo-O de Stile. Al escuchar esto, Orochimaru también reaccionó. Después de todo, es el primero Kage. La impresión que dejó en Sarutobi Hiruzen, e incluso en todo el mundo ninja, es demasiado profunda. Wo-O de Stile, originalmente Sarutobi Hiruzen, no tenía esperanzas. Sin embargo, la apariencia de Chiba es como una estrella, demasiado brillante. El físico es asombroso, chakra es enorme y tiene la sangre de la familia Senju. Tiene todos los factores para reproducir Wo-O de Stile. Junto con la propia investigación de Orochimaru, Wo-O de Stile ya no es ciego. Con esto en mente, Orochimaru miró a Chiba. Camarada Chiba. Ahora que conocemos el plan de Sarutobi Hiruzen, entonces, ¿deberíamos seguir estudiándolo? Chiba asiente. Investigue, por supuesto que tenemos que estudiar. El raro ninjutsu Wo-O de Stile se entrega en tu puerta, no podemos negarnos. Es solo que esta vez no necesito células de primera generación. Con el ninjutsu estilo madera, tal vez pueda ver a través de sus fallas y llevar a cabo la deducción estilo madera. El rostro de Orochimaru cambió ligeramente. ¿Puede esto funcionar? Chiba asiente. Es teóricamente posible. Después de todo, Wo-O de Stile no es el límite para los sucesores de sangre como Sharingan, que dependen únicamente de la herencia de sangre. Este tipo de límite de herencia de sangre similar al escapismo se puede obtener mediante la fusión de Chakra Nature-Transformation. El llamado estilo madera, en términos simples, es una combinación del atributo tierra y el atributo agua-chakra. Sin embargo, el primero Kage también tiene su majestuosa vitalidad, junto con la bendición de Saje Bodhi, que hace que Wo-O de Stile brille con un poder aterrador. Simplemente, si puedo conocer el verdadero Wo-O de Stile. Murmuró Chiba. Los ojos de Orochimaru se iluminaron. Wo-O de Stile, hay casos especiales de éxito, si quieres ver. Antes de que Orochimaru terminara de hablar, Chiba negó con la cabeza. No, dije, estilo de madera real. En lugar de la técnica de tres dormitorios y dos salas de estar de Yamato. Es solo que, ahora mismo, todo el mundo ninja será una verdadera persona del estilo madera. ¿Qué pasa con Uchiha Malara? En el tiempo siguiente, durante el proceso de entrenamiento diario de Chiba, se le hicieron más deducciones sobre el método de cultivo. Manipulación de células de Chakra, método de cultivo del estilo de madera, técnica de deducción de sellado y su propia fusión de doble cambio de Chakra. En este momento, Chiba tiene demasiadas cosas que aprender en el camino de la cultivación. Pero en tales circunstancias, los informes de batalla llegaron desde la primera línea de Konoha. Wu-Ying atacó agresivamente a Konoha y su ofensiva fue incluso más violenta que la última vez. La primera línea de Konoha casi falla varias veces. Y al tercer día después del ataque de Wu-Ying, Klau Shinobi también aprovechó la oportunidad y comenzó a lanzar un ataque feroz, como si hiciera la carga final. Bajo tales circunstancias, Sarutobi y Uzen distribuyen ninjas de todas las razas para apoyar la línea del frente. Y la familia Uchiha fue enviada al frente de la niebla. Al conocer la noticia, Orochimaru se enfrenta a Chiba. Camarada Chiba, nuestra oportunidad ha llegado. Chiba asiente. Sí, Uchiha, finalmente tiene una expedición. Y nuestro viaje revolucionario comenzará oficialmente. Diciendo eso, Chiba miró a Orochimaru con cara seria y dijo. Encuentra una razón o una misión. Es hora de que vayamos al campo de batalla. Orochimaru escuchó. Bien. Señorita Sarutobi. Solicito ir al campo de batalla de Klau Shinobi. En la oficina de locaje, Orochimaru se ofreció como voluntario y miró a Sarutobi y Uzen con expresión tranquila. Al escuchar esto, Sarutobi y Uzen respiró profundamente la pipa y la dejó salir lentamente. Últimamente fuma cada vez con más frecuencia. Porque la presión actual en la primera línea es mucho mayor de lo que se imaginaba en China. Independientemente de la locura de Wuin, aunque Sarutobi y Uzen a menudo reprime a Uchiha, hay que decir que Uchiha sigue siendo muy bueno en el campo de batalla. Es fácil resistir la niebla y la sombra. El problema es Klau Shinobi. Klau Shinobi es originalmente una escuela de lucha con gran fuerza, y Uga casi no puede ponerse de pie. Ahora que Orochimaru ha solicitado ir al campo de batalla, todavía se siente muy aliviado. Poder. Si eres tú ahora, me siento muy aliviado. Así es, tú ahora. Antes de eso, Sarutobi y Uzen no se atrevería a utilizar a Orochimaru. Es solo que el proyecto de cuarta generación de Namikaze Minato es una conclusión inevitable y Orochimaru ha recuperado su confianza. Simplemente, señor Sarutobi, necesito traer a dos personas más. OMS. Senju Chiba y Uchiha Itachi. El jefe de la aldea de Konoha. Chiba e Itachi esperan aquí la llegada de Orochimaru. Mientras que el guía de Itachi, Junin, es Kusina. Sin embargo, como Hinshriki de nueve colas, este asunto no puede salir de la aldea sin la aprobación del Okage. Chiba-kun, Okage me permitirá unirme a ti y al oro Orochimaru? Chiba asiente. No te preocupes, él estará de acuerdo. Todo va en buena dirección ahora, no necesita crearse problemas. Itachi se quedó helado por un momento. El problema es. Ya sea Kusina o tu clan Uchiha, a los ojos de Sarutobi y Ruzen, todos son problemas. En tiempos de guerra, debe concentrarse en la estabilidad. Itachi asintió, entendió y suspiró levemente. Una época de guerra, realmente odio la guerra. Chiba negó con la cabeza. ¿Quién dijo que no? Ahora mismo estamos trabajando para poner fin a las guerras. La voz bajó. De repente, surgió un destello y apareció una figura. Orochimaru viene. Chiba echó un vistazo y dijo. ¿Qué te parece? Resuelto. Orochimaru sacó un pergamino. Acepté una misión para escoltar suministros a la fuerza de defensa trasera en la línea del frente de Cloud Shinobi. Esperemos aquí un rato y vendrán las grandes tropas. Es solo que cuando llegue a las fuerzas de defensa, me iré e iré a la línea del frente para apoyar, así que no puedo escoltarte de regreso, por favor ten cuidado. Orochimaru miró a Chiba. Nuestro equipo recién está comenzando y no podemos permitirnos ninguna pérdida, especialmente usted, camarada Chiba. Chiba es su núcleo, y la idea aún no se ha difundido, y una vez que algo salga mal, colapsará por completo. Camarada Orochimaru, no. Todavía soy muy inteligente. Orochimaru negó con la cabeza. No importa lo fuerte que seas, ten cuidado con la oscuridad detrás de ti. Danzo ha estado en contacto conmigo durante los últimos días para preguntarme sobre tus asuntos, pero los he alejado. Siempre ha sido muy agresivo en su trabajo. En la aldea, sus manos y pies están restringidos, pero es difícil decirlo cuando está fuera de Konoha. Al escuchar esto, Tianye asintió. El enfoque de Orochimaru no es descabellado. ¿Quieres decir que crees que Danzo aprovechará la oportunidad para atacarnos? De todos modos, ten cuidado. Chiba asintió, tomando nota de las palabras de Orochimaru. Al rato llegó una escolta cargada con mucha comida y sería. Todos estos son materiales que se enviarán a las fuerzas de retaguardia. Orochimaru hizo un inventario, sintió que no había ningún problema y dijo. Vamos. Sin embargo, tan pronto como las palabras cayeron, Chiba hizo una pausa. Después de hablar, de repente caminó en una dirección. Al lado de un gran árbol, estaba expuesto un zapatito morado. ¿Fue descubierto? Ya que viniste a despedirme, ¿por qué no sales a verme? Uzuki Shiyan apretó los dientes y fue desmantelada directamente, haciendo que su rostro se sonrojara. ¿Quién está aquí para despedirte? Fingiendo ser cariñoso. Chiba no respondió, solo extendió las manos. Está todo aquí. Informe 1. Después de terminar de hablar, Shengi abrazó directamente a Uzuki Shiyan. El repentino abrazo dejó atónita a la niña por un momento. Luego, extendió la mano y abrazó a Chiba también. Está creciendo bien. Llegó la voz. Uzuki Shiyan se sorprendió por un momento. 1. Inmediatamente, ella reaccionó de inmediato, su carita y las raíces de sus orejas estaban completamente rojas. Pícaro. Rápidamente empujó a Chiba. En ese momento, Chiba estaba lista para irse. Espérame. Te invito a que te bañes. Maoyue Shiyan bajó la cabeza, su voz era lastimosamente baja. Bueno. Después de hablar, se escapó a toda prisa. Raíz sede del departamento. Danzo se sentó en su asiento, su rostro extremadamente feo. Orochimaru le hizo caso omiso, Sarutobi Hiruzen lo hizo superficialmente. En ese momento, sintió que el mundo entero estaba en su contra. Chiba pertenecía a Orochimaru, y Orochimaru se volvió contra Sarutobi Hiruzen. Sarutobi Hiruzen aparentemente renunció al estilo madera, pero, del libro de los sellos, el ninjutsu estilo madera fue extraído y entregado a Orochimaru. Obviamente, Sarutobi Hiruzen no se rindió en absoluto con Woho de Stile, simplemente no tuvo ninguna oportunidad antes. En este momento, tan pronto como surge una oportunidad, la aprovecha directa y ferozmente. Orochimaru, estilo madera, comparable a Chiba de la joven primera generación. Con tal combinación, Danzo casi puede ver el florecimiento de Woho de Stile. Punto Hiruzen, viejo zorro. Danzo resopló con frialdad. Senju, Uchiha, Woho de Stile, más un Orochimaru, todos ellos, los cuales no tienen nada que ver con su danzo. Inexplicablemente, ni siquiera él mismo sabía cómo se desarrolló hasta este punto. Ya sea la investigación de las células de Asirama o la investigación de Woho de Stile, no están cerca de la puerta. Siempre que la prueba sea exitosa, puede obtener el poder de Senju, controlar Woho de Stile e incluso sobre esta base, trasplantar y manipular Sharingan, y obtener el poder de Senju y Uchiha al mismo tiempo. Ahora mismo no queda nada, zao no zao. Por un momento pareció serio, como si hubiera tomado una decisión. No, no estoy reconciliado. El viejo todavía tiene una oportunidad. Viejo, debes aprovechar la oportunidad. Solía perder oportunidades debido a que retrocedía y extrañaba a Lokage. Esta vez, él, Danzo, nunca retrocedió. Al pensar en esto, su expresión se volvió sombría y fría. Como Orochimaru no coopera con él en la investigación, lo hará él mismo. No hay escasez de investigadores científicos en su departamento raíz, pero él no es tan bueno como Orochimaru. Vamos. Envía un mensaje a alguien en Cloud Shinobi. Danzo parecía helado. El clan Senju se ha ido. ¿Cuántas olas más podrá provocar? Incluso el nieto inmediato del primero Kage está muerto, ¿quién más no puede morir? Chiba. Nahuaki es tu destino. Él va a conseguir a Senju, conseguirá a Wo-O destile. Decenas de carruajes tirados por caballos que transportaban suministros circulaban sin problemas siguiendo la ruta secreta prescrita. Aunque es transportado a la Tierra del Fuego, la posibilidad de que Cloud Shinobi lo escabulle no es imposible. Después de todo, recientemente se informó que Cloud Shinobi envió un grupo de fuerzas especiales para atacar las fuerzas de defensa trasera de Konoha. Es solo que los escoltas en ese momento parecían extremadamente relajados, incluso hablando y riendo en el camino. Sin él. Porque, entre las tropas de escolta, están en un distrito. Konoha Sanin, Orochimaru. Cuando los forasteros no lo saben, el letrero de Konoha Sanin es muy resonante. Orochimaru, al menos para los de afuera, es el santo patrón de Konoha. Sin embargo, ahora mismo Orochimaru está planeando otras cosas. Camarada Chiba, ¿qué haremos ahora? Preguntó Orochimaru en privado. Contacta a Uchiha. Fuera de Konoha, también deberíamos tener una reunión para hablar sobre acciones y planes futuros. Chiba miró a su alrededor y dijo. Después de que usted se ponga en contacto, lo revisaremos. Usa clon de sombra. Si hay un accidente, puedes cancelarlo directamente. Orochimaru y Itachi asintieron. Bien. Al día siguiente, en un lugar donde los escoltas no podían verlo, el avatar de San Daoyin 390 abandonó silenciosamente el equipo y se dirigió en una dirección a 10 rutas de distancia. El propósito de su viaje es el país Tan. Un pequeño país entre el Reino del Trueno y el Reino del Fuego, y en la frontera donde el Reino del Agua y el Reino del Fuego están en guerra. Debido a la guerra, la gente del país Tan ha sido golpeada por el clima, algo similar al país de la lluvia que fue golpeado por las tres potencias principales en la Segunda Guerra Mundial Ninja. En el camino, independientemente de la guerra de Orochimaru, Itachi y Chiba fueron testigos de la desolación provocada por la guerra con sus propios ojos. Pero dondequiera que haya gente, el humo de la guerra está impregnado. A lo largo del camino, hay innumerables refugiados deambulando, sin un lugar fijo donde vivir. Esto es la guerra. En comparación con presenciar la crueldad del campo de batalla con sus propios ojos, Itachi vio el deterioro después de la guerra por primera vez. No pudo evitar mirar a Chiba a su lado. No vamos a... ¿Ayudarlos? Chiba no habló, Jinzi se limitó a negar con la cabeza. ¿Ayuda? ¿Cómo puedo ayudar ahora? En este caso, no podemos ayudar. Orochimaru ha experimentado la Segunda Guerra Mundial, e incluso la Segunda Guerra Mundial fue más trágica que la escena que tenemos ante nosotros. El reino de la lluvia casi fue destruido y no sé cuántas personas murieron. Ha visto demasiadas escenas frente a él. A causa del hambre, pueden aparecer incluso escenas de canibalismo. Chiba asintió, de acuerdo con la afirmación de Orochimaru. El alivio de los problemas superficiales no tendrá ningún efecto sobre la raíz del problema. Pero en este caso podemos ayudar. Miró por encima. Un grupo de refugiados está rodeado de gente. Al tratar con armas en mano, su expresión era feroz y era obvio que iba a robar suministros. Esta es una banda de ladrones. Orochimaru abrió la boca. Incluso en el territorio de un país grande, los bandidos son muy prósperos, sin mencionar estas cosas. Es solo que, en tiempos normales, gastarían dinero en contratar ninjas para resolver el problema, pero ahora mismo es el caos de la guerra. En el caos de la guerra, los ninjas son suministros militares importantes y no pueden usarse para acabar con los bandidos. Hazlo. Chiba abrió la boca y los tres dispararon rápidamente y rápidamente resolvieron a la banda de bandidos. Después de apaciguar a los refugiados, Chiba se acercó a un bandido y le preguntó. ¿Por qué quieres ser un bandido? Chiba está enmascarado y no puede ver su rostro, pero la otra parte sabe que Chiba y los demás son ninjas. Por lo tanto, incluso si lo atrapan en este momento, todavía luce feroz. Poro. Ustedes, la callos de renombre. Chiba frunció el ceño, pero no estaba enojada, solo preguntó con calma. Dime, ¿por qué quieres ser un ladrón? Ya no puedo vivir. No tengo nada que comer ni nada que ponerme. Entonces ¿por qué nos llamas la callos del Daimyo? Al escuchar esto, el hombre miró a Chiba y se burló. ¿Estás fingiendo ser un buen anciano aquí ahora? Bufido. La guerra estalló entre las grandes potencias y nuestro pequeño país sufre. Por lo general, los impuestos son muy altos, pero estos malditos nombres han aumentado nuestros impuestos durante la guerra. Todo tipo de impuestos. Impuestos sobre la tierra, impuestos sobre la vivienda, impuesto de protección, incluso impuestos sobre los alimentos y el agua. ¿Quién sobrevivirá? Usaron el impuesto que les entregamos para apoyar a los ninjas, y cuando el país grande, B'gri, estaba en guerra, estallaron guerras con otros países pequeños. No les importaba nuestra vida o nuestra muerte, estos malditos vampiros, las polillas. Del mundo. Mientras hablaba, comenzó a llorar. El hombre que parecía muy rudo estaba extremadamente agraviado en este momento. Al ver esto, Chiba guardó silencio durante un largo rato y suspiró. Preguntó sobre otras personas y descubrió que los Likus eran similares. Nadie quiere ser bándido si no es imposible sobrevivir. ¿Qué van a hacer? Orochimaru esperó a que Chiba tomara una decisión. Si no has matado a nadie, edúcalo, recoge tus armas y déjalo ir. Si ya has matado a alguien, deshazte de él. Chiba negó con la cabeza. Anteriormente, había estado en Konoha y su comprensión del mundo se limitaba a los libros. Ahora mismo, la primera vez que salió, fue testigo de la crueldad del mundo. Este mundo necesita más cambios de los que imaginaba. Los tres continuaron su camino. Y los ojos de Chiba son indescriptiblemente agudos. La gente necesita salvarse. De repente, Chiba habló. Sin embargo, se necesita una organización, un líder y una idea para unirlos. Utilice el método y el camino correctos para salvarse. Eso es lo que tenemos que hacer ahora mismo. Encontrar el camino y el camino. Esta es su autoayuda y también la nuestra. En el futuro, todavía tendremos que confiar en ellos. Al escuchar esto, Itachi asintió. La guerra y la crueldad pueden hacer que la gente esté sobria. El mundo necesita cambiar. Y la persona que cambió el mundo, piensa Itachi, debe ser Chiba. En ese momento, estaba extremadamente decidido. El país de Tan, una pequeña aldea en ruinas, estaba desprovista de gente bajo el humo de la pólvora y fue destruida por el caos de la guerra. Se pueden ver esqueletos en muchos lugares y es obvio que este lugar ha sido saqueado. Está aquí. Los tres están estacionados aquí, esperando la llegada de sus aliados. La noche llegará pronto. Chiba, que había mantenido los ojos cerrados todo este tiempo, de repente los abrió. Próximo. Tan pronto como se oyó la voz, una figura emergió de la oscuridad. Se cubrió la cara y se escondió. Al ver a los tres de Chiba, se reveló de inmediato. Camarada Chiba, camarada Orochimaru. La persona que corre ahora no es otra que el patriarca del clan Uchiha, Uchiha Fugaku. Es solo que, como Chiba y los demás, todos son Shadow Clone. Todos están aquí, vamos, comencemos. Dijo Chiba. Tres grupos se sentaron e Itachi estaba escuchando. Chiba miró a Fugaku y dijo. Camarada Fugaku, ¿ha visto todo en el camino? Fugaku asintió. ¿Qué es lo que más ves? Refugiado. Chiba asintió. Así es, estas son las personas que murieron. Es una tragedia provocada por la guerra, pero al mismo tiempo, también es una tragedia bajo este sistema mundial. Al escuchar esto, Orochimaru y Fugaku se miraron y hablaron al mismo tiempo. Me gustaría escuchar los detalles y escuchar con todos mis oídos. Chiba respiró hondo y luego habló. Mi experiencia es limitada y mi comprensión de este mundo antes de eso se limitaba a los libros. Hoy, después de ver la realidad con mis propios ojos, no sabía lo malo que es el mundo. Es urgente cambiar el mundo. En primer lugar, debemos entender que la guerra es producto de contradicciones intensificadas. Y el estallido de la guerra es en realidad la transferencia al mundo exterior de las contradicciones internas causadas por el desarrollo insuficiente de las fuerzas productivas en los principales países. El desarrollo económico del país es insuficiente y los daimyos no pensaron en desarrollarse. La primera reacción fue saquear al mundo exterior. Al final, fue el mundo caótico actual. Este es mi punto de vista anterior. Sin embargo, después de esta simple excursión, descubrí que la situación actual del mundo es más grave de lo que imaginaba. En primer lugar, el conflicto entre las grandes potencias es el mismo que se discutió antes. La diferencia es la guerra caótica entre países pequeños. El desarrollo interno de los países pequeños es incluso menor que el de los países grandes. Por lo tanto, se aprovecharán de las guerras y el caos de los países grandes y no tendrán tiempo para ocuparse de ellos. Seguirán el ejemplo de los países grandes y llevarán a cabo fuera la agresión y la expansión externas. Pero el problema es que la economía de los países pequeños es mucho menos fuerte que la de los países grandes y no pueden soportar sus frecuentes guerras. Así que los grandes nombres de los países pequeños han ejercido toda esta presión sobre la gente de sus propios países. Recaudar impuestos y alimentos por la fuerza en nombre del país, independientemente de su vida o muerte, sólo para continuar con su propio gobierno tiránico. Los impuestos son elevados, no hay suficiente comida para comer y hay muchos dolientes. Estas personas no sólo serán destruidas por guerras e invasiones de otros países, sino que también enfrentarán los impuestos violentos de los ninjas militares recaudados por sus propios países. Durante el día, el camarada Orochimaru, Itachi y yo nos encontramos con no menos de tres robos por parte de bandidos, y sus razones para convertirse en bandidos fueron sorprendentemente las mismas. Muchos de ellos son ninjas y se han embarcado en el mismo camino. La mayoría de ellos se han enfrentado a guerras y explotación por parte de Daimyo, incapaces de conseguir comida y ropa, y no tienen más remedio que correr riesgos. Y hay mucha gente así en esta tierra. Fugaku estaba un poco horrorizado por esto. Nunca les prestó atención. Después de todo, pase lo que pase, él también es el patriarca de la familia más grande de la aldea ninja más grande. Antes de entrar en contacto con Shiva, simplemente obedeció mecánicamente los arreglos de la aldea y fue al frente a luchar. Conocía el precio de la guerra, pero nunca comprendió profundamente la desolación. Por no hablar de estos pequeños países vecinos. A nadie le importa. Sin embargo, Shiva lo notó. Esas personas nunca pensaron en salvarse. No se atreven a utilizar la fuerza para derrocar la tiranía y la opresión del Daimyo. Esta es una manifestación de falta de fe y de pensamiento, y es un poco triste. Shiva negó con la cabeza, muy triste. Y la causa fundamental de todo esto surge del grave desequilibrio entre la productividad y las relaciones de producción. Al escuchar esto, Fugaku y Orochimaru asintieron. Ya sabían de esto a través del libro escrito por Shiva. Shiva continuó hablando. Ya sea un país grande o un país pequeño, hay Daimyo que los gobiernan y sus nobles poseen en privado la mayor parte de la riqueza y los recursos del país. Esto es propiedad privada. Sin embargo, la dirección final de la producción material sólo se socializará cada vez más. Porque la producción social requiere división del trabajo y cooperación. Esta es la contradicción entre propiedad privada y socialización de la producción. Esto ha llevado a que los materiales de capital estén en manos de los Daimyo, pero la producción social no puede operarse a gran escala. No hay recursos, pero no se puede proporcionar producción social. A medida que las sociedades y los países necesitan desarrollarse, necesitan materiales. Para sobrevivir, los países grandes saquean y se expanden en el extranjero. Para sobrevivir, los países pequeños aumentan la explotación de su propia gente. Al escuchar esto, Orochimaru y Fugaku pensaron profundamente y, bajo la exposición de Chiba, su comprensión del mundo se volvió cada vez más clara. Ahora mismo, la gente está en contra. Sin embargo, su oposición se trata más de gritar en silencio y lastimarse unos a otros. Sólo para vivir, sin ver el mañana, el futuro es sombrío y oscuro. Carecen de orientación ideológica y apoyo conceptual. Son inútiles en el lugar correcto, y muchos de ellos se convirtieron en bandidos, sólo para sobrevivir. Y lo que tenemos que hacer es darle orientación e ideas. Dicho esto, Chiba respiró hondo, exhaló lentamente y volvió a hablar. Entonces, creo que nuestro objetivo puede determinarse, a saber, derrocar el cruel y decadente sistema daimyo, reconstruir un nuevo orden social, eliminar la tiranía, eliminar la guerra y eliminar la propiedad privada. Pidiendo flores Trabaja duro por un nuevo mundo pacífico y armonioso donde los ancianos morirán, las personas fuertes serán útiles y tendrán fortalezas, y las viudas, los solitarios, los discapacitados y los enfermos serán apoyados. Este es nuestro programa más alto. Y lo que tenemos que hacer ahora es unir al pueblo oprimido y darle orientación ideológica y conceptual. Al mismo tiempo, solicite que más personas se unan a nosotros. Fortalece el equipo. Diciendo eso, Chiba los miró a los tres. Hoy se establece nuestro partido político, titulado, Paz. Declare al mundo exterior, diga paz. Partido de la paz. Uchiha Fugaku y Orochimaru murmuraron para sí mismos, pensativos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es... Únelos. Dijo Chiba solemnemente. Reunir y unir a los refugiados, darles educación ideológica y, al mismo tiempo, recuperar las tierras que les pertenecen de manos de los nobles Daimyo, etcétera, eliminar la propiedad privada de la tierra, resolver el problema de la alimentación y la ropa, y darles-dales la protección de seguridad necesaria. Dicho esto, Chiba miró a Orochimaru y Fugaku. Dos camaradas, por favor presten atención. Este es el primer paso que hemos dado, y también es un paso crucial e histórico, y nos dirá la dirección futura de nuestro partido de la paz. Tienes que entender que en este mundo, los ninjas son una minoría después de todo, y la mayoría de ellos son gente común. Los ninjas no se dedican a la producción, por lo que necesitamos que la gente nos brinde apoyo económico y, a cambio, queremos darles un futuro brillante y visible y protección de seguridad. Al mismo tiempo, cuando lancemos un impacto en el mundo entero en el futuro, ellos, serán nuestro respaldo más sólido. Camarada Fugaku, seleccione un grupo de personas reflexivas del clan Uchiha, reúna a los refugiados de los alrededores, ayúdelos a recuperar las tierras y los recursos necesarios y lleve a cabo educación ideológica. Establezca el primer grupo de bases de datos. Vamos a disparar el, primer tiro que cambiará el mundo. Esta reunión concretó el programa y los objetivos, y ahora es necesario ponerlos en práctica. Reúne a la gente, obtén apoyo económico y cambia el mundo, empezando por cambiar Konoha. Shadow Clone desapareció y todos los recuerdos y experiencias regresaron al cuerpo principal. En ese momento, Chiba, Itachi y otros trasladaron suministros a la guarnición de defensa trasera de Cloud Shinobi. Ahora voy a la primera línea de Cloud Shinobi, chicos, tengan cuidado. Al salir, por el aviso de la serpiente. Sabía que Chiba e Itachi no podían verse con ojos normales. Aunque la edad real de los dos es solo 7 años, de hecho, debido al método de ejercicio, su edad biológica debería ser de 11 o 12 años, y su estatura está muy por encima de la de sus compañeros. Es solo que a Orochimaru no le preocupa confrontar de frente, sino que tiene miedo de jugar una mala pasada detrás de escena. Y en estos, Danzo es mejor. Shen Yiduo, que alguna vez fue el hermano menor de Tsunade, es mi discípulo. Acaba de morir en el campo de batalla 2000 que parecía seguro. Siempre sospeché que esto tiene algo que ver con Danzo, pero no hay pruebas. De todos modos, ten cuidado. Tanto Chiba como Itachi asintieron, manteniéndolo en sus corazones. Pronto, Orochimaru se fue y los dos los vieron irse. Después de un rato, Itachi habló de repente. Chiba-kun, Danzo está tratando de acabar con tu clan Senju? Por eso lo llamé Radical Oscuro. Chiba negó con la cabeza. No solo el clan Senju, sino el futuro Uchiha. El clan Uchiha original se extinguió unos años después. Para lidiar con Senju y Uchiha, Konoha tiene diferentes estrategias. En comparación con la batalla incruenta contra Senju, es aún más descarado tratar con el clan Uchiha. Después de la rebelión de las nueve colas, los funcionarios de alto rango de Konoha impusieron infinitas sospechas y exclusión sobre Uchiha. Durante ese periodo, no importaba que lo que Uchiha hiciera estuviera mal, se rebelaría. Al final, Uchiha se vio realmente obligado hasta el punto en que no pudo retirarse, y cuando tuvo que regresar, la alta dirección de Konoha saltó y dijo, Miren, sabía que iban a rebelarse. Por el bien de la paz de Konoha, todos ustedes van a morir. Esta es Konoha, esa ridícula aldea. Vamos. Dijo Chiba. Descansa, antes de regresar al pueblo, demos una vuelta, necesito hacer más investigación de campo. Dicho esto, los dos regresaron a la base. Sin embargo, en este momento, bajo las sombras oscuras, surgió de repente una figura. Una sola máscara en espiral, en la espiral, una pupila escarlata, mirando en silencio a Chiba y Uchiha Itachi. Para ser precisos, mirando a Uchiha Itachi. Obito perdió mucho en la batalla del puente Kanabí, pero su corazón sigue ahí. Sin embargo, la bestia de cola de la sombra de la niebla lanzó un plan y fue testigo con sus propios ojos de que su amistad mató a su amor. Lo perdió todo y su corazón. El resto, pura locura. HMPH, pueblo ridículo, paz ridícula. Obito se burló. La oscuridad y el odio traen poder a Uchiha. En el libro original, Itachi abrió los ojos por primera vez gracias a Obito. Atacó a Itachi e hizo que Itachi fuera testigo de la muerte de su compañero. En cuanto al motivo del ataque, nadie lo sabe. El nombre es para ayudar a la otra parte a ganar poder porque, bajo la guía de Madara, Obito cree que solo es necesario el odio para que Uchiha evolucione. Aunque Itachi obtuvo el Sharingan y abandonó temprano la escuela ninja, debido a la aparición de Chiba, aún no logró cambiar la pista histórica original. Prepárate para hacerlo. Obito se burló. De repente, notó los cambios a su alrededor e inmediatamente detuvo sus acciones y no pudo evitar fruncir el ceño. Al momento siguiente, bajo su percepción, hay muchos chakra pululando por ahí. ¿Es este, el ataque furtivo de Klaus Shinobi? Obito se retiró temporalmente, ocultándose en la oscuridad, evitando el borde afilado temporalmente. Y dentro de la fortaleza de defensa, los ninjas entre ellos están preparando suministros y proporcionándolos a los ninjas en la línea del frente. Dirigido por un ninja yuga. La función de reconocimiento de Baiyan supera con creces la de Sharingan. En este tipo de guarnición, puede ejercer su mayor fuerza. En este momento, sus ojos blancos escanearon los alrededores, y todas las cosas con un radio de cientos de metros fueron captadas por sus ojos. Sin embargo, no pasó nada. En una guerra, la importancia de los suministros es evidente. Por lo tanto, cualquier fuerza de defensa de retaguardia está muy oculta y rara veces descubierta por el enemigo. Al mismo tiempo, miró a Chiba e Itachi a lo lejos. Un hombre de moda en el pueblo. Escuché que Okage-sama y Danzo-sama pelearon por ello cuando se graduaron. En ese momento, los diez ninjas del clan Aburame se rieron. Él y este Yuga-jinin son los principales ninjas de esta fortaleza. Simplemente no esperaba que el maestro Orochimaru lo sacara a relucir personalmente. Parece que la aldea realmente se lo toma muy en serio. Son Senju y Uchiha después de todo, ambos bebés. Al oír esto, el capitán Yuga negó con la cabeza. No importa lo valioso que seas, tendrás que atravesar la tormenta. Un campo de batalla es siempre un campo de batalla. No importa lo talentoso que seas, si mueres en el campo de batalla, sigue siendo un montón de loes. Genio, solo cuando crece, es un genio. De lo contrario, no es nada. Espero que estos dos pequeños puedan llegar allí. Esa también es la bendición de nuestra Konoha. En este momento, la expresión de Shiva cambió ligeramente cuando regresó a la fortaleza. Su cuerpo sabio tiene una gran afinidad por la energía natural y, como resultado, percibe energía mucho más allá de la percepción ordinaria de los ninjas. En este momento, dentro del rango de percepción de Shiva, apareció de repente una gran cantidad de chakra y lo rodeaban. Encontró. Shiva habló. Itachi quedó atónito por un momento y no pudo evitar preguntar. ¿Qué? Nuestra fortaleza ha sido descubierta. Itachi, prepárate para luchar, el enemigo. Ya viene. El rostro de Itachi cambió, y antes de que pudiera reaccionar, Shiva ya había caminado hacia Yuga Jinin, quien lideraba el equipo, y habló apresuradamente. Capitán Yuga. Hemos sido descubiertos, hay enemigos. ¿Qué? El rostro de este Yuga Jinin cambió y rápidamente lo comprobó con sus ojos blancos. Sus ojos recorrieron y un grupo de pájaros pasó volando en el cielo, pero no se encontraron rastros sospechosos. Rápidamente pidió a los ninjas de la familia Aburame que realizarán un reconocimiento sensorial. Después de un tiempo, el rostro de este ninja de la familia Aburame cambió. Bajo tierra, hay una reacción de vida. Muy pronto. El capitán Yuga rápidamente revisó el suelo con ojos desdeñosos. En un instante, aparecieron densas reacciones de chakra. Al mismo tiempo, Shiva también se sintió amenazada desde el cielo. Cuidado, hay un ataque aéreo. Cero, tres, al escuchar esto, todos miraron hacia arriba y el pájaro que acababa de dar vueltas en el cielo de repente descendió en picado y luego arrojó algo. Al ver lo que era, la expresión del capitán Yuga cambió. Hay un detonador. Desparramar. Auge. Al momento siguiente, se produjo el ataque aéreo y gotas densamente empaquetadas que llevaban símbolos detonantes volaron por el aire en la fortaleza. La fortaleza defensiva de Konoha explotó en un instante. Al mismo tiempo, el suelo se levantó repentinamente y los ninjas Cloud Shinobi densamente poblados salieron corriendo de él. Uno de ellos formó un sello de estilo tierra, causando que la tierra se agitara y dispersara a todos los Konoha Shinobi en la fortaleza. Chiba e Itachi inmediatamente fijaron sus ojos en el ninja artestile. Itachi, vamos, mátalo. No puedo permitir que este ninja del estilo tierra controle el suelo. Recibir. El rostro de Itachi se congeló y entró en ese estado al instante. Al momento siguiente, los dos lanzaron un chakra impactante y corrieron directamente hacia el ninja estilo tierra. Los ninjas enviados a las fuerzas de defensa son básicamente ninjas nuevos. Debido a que el factor de riesgo de la defensa trasera es pequeño, la mayoría de los ninjas después de graduarse de la escuela ninja serán enviados a este tipo de misión para acumular experiencia. Chiba e Itachi son uno de ellos. Si no cuentas su fuerza, también son genin que acaban de graduarse de la escuela ninja. Por lo tanto, ante un ataque repentino, todos entraron en pánico. Los pájaros en el cielo arrojaron bombas detonadoras y llevaron a cabo una ronda de bombardeos en toda la fortaleza. Obviamente, el oponente no tenía la intención de saquear los suministros, sino que lanzó directamente una guerra relámpago para destruir y cortar los suministros de defensa de Konoha. Esta es una operación de rutina en el campo de batalla. La razón por la que Konoha pudo derrotar a Rock Shinobi fue porque en la batalla del puente Kanabí, la ruta de suministro de Rock Shinobi quedó cortada. En este momento, Cloud Shinobi está haciendo lo mismo. En este momento, no solo hay bombas y ataques aéreos, sino también ninjas Cloud Shinobi densamente poblados que salen corriendo de debajo del suelo. La aparición de los ninjas e artestiles separó aún más a Konoha Genin, que ya era un recién llegado. Los pocos Konoha Genins restantes que lideraron el equipo fueron tratados individualmente. El suelo tembló y los ninjas Cloud Shinobi corrieron ferozmente uno por uno con espadas ninja en sus manos. Como nuevo Genin, nunca había visto una escena así a los 16 años y de inmediato me aterroricé. Incluso algunas personas con una calidad psicológica insuficiente huyeron al principio, pero finalmente fueron decapitadas por el ninja enemigo. Todos, cálmense. Te graduaste de la escuela ninja, eres genin de Konoha. Como ninja, debes tomar las armas y matar al enemigo. Este es el campo de batalla. O mueres tú o yo muero. Listo para escapar. Yuga Jinin, quien lideraba el equipo, rugió. Quería unirse a la batalla, pero fue separado por ninjas e artestiles con ninjutsu. El control de la tierra está en manos de las fuerzas de Cloud Shinobi, que son demasiado pasivas. El capitán Yuga estaba buscando a ese ninja del estilo tierra, sin embargo, al momento siguiente, el ataque aéreo golpeó de nuevo. Es solo que esta vez no son los explosivos del talismán detonante, sino las florecientes bolas de fuego azules. Discurso muy apasionado. Desafortunadamente, el final no se puede cambiar. Encima del pájaro estaba sentada una mujer. En este momento, todo su cuerpo estaba envuelto en una llama azul, y el chakra enloquecido estaba casi desbordado, tan grande que hacía que la gente se desesperara. Después de ver venir a la persona, las pupilas del capitán Yuga se encogieron de repente. ¿Qué? Bastardo, es héroe Jinzriki de Cloud Shinobi. Cloud Shinobi en realidad te envió a un ataque furtivo, ¡qué gran cosa! Cloud Shinobi tiene dos bestias de cola, correspondientes a los dos Jinzriki. Abeja asesina de ocho colas y golem de madera de dos colas. Las personas que vinieron aquí eran exactamente dos personas lideradas por Oden Golem. Parece tener solo 15 o 16 años, no muy mayor, en una época pacífica, todavía podría ser una genin. Sin embargo, en este momento, el chakra que irradia su cuerpo es tan majestuoso como el mar. Estaba tan reprimido que el capitán de Yuga no podía respirar. La llamada guerra consiste en lograr la victoria por cualquier medio. Ustedes, con OAS, pueden atacar furtivamente la defensa de Rock Shinobi, y nosotros, Cloud Shinobi, también podemos. En la batalla del puente Kanavi, tú, Konoa, incluso enviaste Golden Flash, que también es un ataque sorpresa. Es extraño que nosotros, Cloud Shinobi, enviemos a Jinzriki. Dicho esto, el chakra de todo el cuerpo de Oden Golem explotó en un instante, y el chakra azul se disparó hacia el cielo, cubriendo todo su cuerpo como un abrigo. Detrás de él, baila una cola azul. En un instante te resolveré. Oden Golem se burló de los dos por un momento, y comenzaron a pelear en un instante. En ese momento, la expresión del capitán Yuga cambió. En sus ojos blancos, el chakra en el cuerpo de Oden Golem fluía de una manera increíble, y el impacto del chakra como una erupción volcánica simplemente no era algo que un simple Yuga Jhinin pudiera entender. Arruinado. Me temo que no podremos conservar esta fortaleza. El otro lado, la batalla terrestre, está controlado por ese ninja artestile de Cloud Shinobi. Usó ninjutsu artestile para aislar a los ninjas de Konoha de todos lados, y finalmente los mató con la cantidad de ninjas Cloud Shinobi. Los ninjas Cloud Shinobi practican ninjutsu per cápita, y Konoha es Genin Mengshin. Esta es una batalla brutal, pero aún así eligen el camino más seguro, rezando para minimizar el daño. Pero, de repente, en una dirección, todo el chakra ninja Cloud Shinobi desapareció en un abrir y cerrar de ojos, y dos personas salieron corriendo de él. El ninja estilo tierra frunció el ceño. Efectivamente, algo pasó. Nadie subestima a los ninjas de Konoha, ni siquiera Genin. Como todo el mundo sabe, el agua en Genin de Konoha es muy profunda. Pero en este momento, la cara de este ninja del estilo tierra cambió, porque descubrió que las dos personas que salieron corriendo corrieron directamente hacia él. Viene detrás de mí. ¿Vas a recuperar el control de la tierra? No es así de fácil. Inmediatamente se dio y cambió la dirección de la tierra, queriendo enviar a estas dos personas afuera. Sin embargo, no había esperado a que lo hiciera todavía. De repente, unos cuantos Kunai volaron del cielo. Clan clan clan. Estos Kunai chocaron oblicuamente sobre él, lo que le hizo fruncir el ceño. ¿Eh? Perdido. Estos dos ninjas no pudieron encontrar mi ubicación. Parecía feliz y estaba a punto de usar el ninjutsu estilo tierra para realizar un cambio de forma. Sin embargo, el Kunwu que chocó en el cielo repentinamente cambió de dirección y voló directamente hacia él. ¿Qué? Su rostro cambió. En este momento, ya era demasiado tarde para esquivarlo, y Kunai le apuñaló el hombro directamente, le atravesó la carne con tres puntas y la sangre salpicó todo el suelo. Él estaba muy sorprendido. ¿Cómo puede ser? Kunai cambió la trayectoria en el aire, ¿qué tipo de movimiento es este? Al momento siguiente, sin esperar su reacción, la pared de tierra en frente se rompió repentinamente por la fuerza bruta, y Shiva salió corriendo con una expresión tranquila, el cuerpo de chakra latía con fuerza. ¿Qué? Se sorprendió de nuevo. ¿Qué es esta horrible cantidad de chakra? Con solo mirarlo, sintió que Shiva era invencible. Horrible. Solo la cantidad de chakra que se filtró, siente que es suficiente para rivalizar con su propio Hinshiki. No pensó mucho en eso, formó un sello como si huyera y se fundiera con la tierra. Pero, este es el momento. Sus pupilas perdieron el foco y la oscuridad apareció frente a sus ojos. El cuerpo también es como estar en un sótano de hielo. Y detrás de Ki, un par de ojos aterradores se abrieron de repente. Sangre roja. Los tres ganchos de Jade giran continuamente. Finalmente reaccionó. Sharingan. Este ejército inesperadamente consiguió un maestro Uchiha. Esto es una ilusión. Rápidamente perturbó su propio chakra, tratando de desbloquear la ilusión, pero cuando se recuperó, Shiva ya estaba cerca. HMPH, ¿de dónde vino? ¿Quieres controlar toda la situación detrás de escena? Atornille la pistola. En un instante, la mano derecha de Shiva, la onda de chakra de alta frecuencia se convirtió en una lanza. Esté atento al momento en que la forma de chakra cambia en la mano derecha de Shiva. El ninja artestil le parece aterrorizado. ¿Qué cambio tan horrible en la forma del chakra? Entonces, La lanza en forma de sacacorchos de chakra lo golpeó justo en el corazón. Auge. Con el smoke cubriendo el cielo, se desbloqueó el ninjutsu estilo tierra. Shiva e Itachi se miraron y hablaron directamente. En un instante, mátalos. Bien. Furioso. La bomba del método de la bola de fuego azul generalmente volaba hacia el Capitán Yuga. El Capitán Yuga se congeló e instantáneamente comenzó a girar. Cielo giratorio. Encarnado como el tornado de chakra, desvía las bolas de fuego en absoluta defensa. Boom boom boom. La bola de fuego que rebotaba cayó a los alrededores y estalló un impacto impactante. Al momento siguiente, sus ojos blancos observaron a los dos, liderados por Woden Golem, adoptar la pose inicial de Hendre Fist. Puño suave, palmas de 8 trigramas. 8 trigramas, 64 palmas. Este es el método característico de Hendre Fist de la familia Yuga. Con la ayuda de la observación de Bayan de los puntos de acupuntura del cuerpo humano, el método Hendre Fist se utiliza para inyectar chakra en los puntos de acupuntura del enemigo para lograr el efecto de bloqueo de chakra. Sin embargo, frente al puño gentil del Capitán Yuga, los dos, liderados por Woden Golem, parecían poder hacer un trabajo con facilidad. Está cubierta con una armadura de chakra de arriba a abajo, e incluso resistió todo el chakra liberado por el método Hendre Fist de Yuga. Al ver esta escena, la expresión del Capitán Yuga cambió. ¿Qué? ¿Qué es tan sorprendente? Los dos, liderados por Woden Golem, sonrieron, jugando con la bola de fuego azul lanzada por ellos mismos, muy tranquilos. ¿Cuánto tiempo crees que nosotros, los Cloud Shinobi, hemos estado luchando contra tu clan Yuga en el frente? Tú, Yuga, descubriste el ninjutsu de nuestro Cloud Shinobi, y también descubrimos tus ojos blancos y Hendre Fist. Ja de bola de cola de rata. Al momento siguiente, los dos, Woden Golem, resoplaron fríamente e instantáneamente arrojaron la bola de fuego azul en sus manos. Inmediatamente después, estas bolas de fuego azules se dividieron en dos, y luego en cuatro, cada vez más, volando por todo el cielo, dirigiéndose abrumadoramente hacia el Capitán Yuga. Inmediatamente usó Revolving Eaven para resistir. Sin embargo, las bolas de fuego en el lado opuesto vinieron una tras otra, como si Chakra fuera interminable. Cuando Revolving Eaven se detuvo, este Yuga quedó impresionado instantáneamente. Se acabó. Al final del día, es solo un pequeño personaje de Yuga. Demasiado vago para jugar contigo. Deshazte de ti, quema este lote de suministros, casi podemos retirarnos. Después de todo, esta es la defensa de Konoha, y también teme que Konoha tenga apoyo. Cuando llegue el momento de verse rodeados, ni siquiera los Hinshriti podrán escapar ilesos. Después de terminar de hablar, la cola azul de Chakra detrás de ella instantáneamente se convirtió en una garra aterradora, como una bestia salvaje, y acarició al Capitán Yuga. Morir. Estallido. Cuando lo atrapó y lo aterrizó, pero el disparo quedó vacío, Woden Golem quedó desconcertado por los dos. ¿Eh? ¿Desaparecido? Hay un cambio. Y cuando los dos fueron buscados por Woden Golem, en ese momento, Uchiha Obito, que estaba escondido en la oscuridad, miraba con los ojos muy abiertos, lo cual era increíble. Vio una escena terrible. Al ver lo que sucedió en el suelo, quedó completamente atónito. ¿Qué está pasando con estos dos tipos? ¿La descendencia de Senju, es Hinshriki? Chakra es tan grande. Además, ¿qué pasó con ese Uchiha Itachi? ¿Qué edad tiene Tretomo Sharingan? Obito estaba estupefacto. Vino a atacar a Uchiha Itachi en este momento, solo para hacer que Uchiha experimente odio y odio, y el odio y el odio harán que Uchiha abra el Sharingan. Pero, ¿qué ve ahora? Uchiha ha abierto mucho los ojos y sigue siendo Sangouyu. Están. Obito ha estado completamente confundido. Además, sintió que la cantidad de Chakra en Uchiha Itachi no era normal. ¿Es esta la familia Uchiha? Se siente como si Senju, Chakra no quisiera dinero. Calculado según el tiempo, recordó que Uchiha Itachi, el joven patriarca de la familia del patriarca, debería haber ingresado a la escuela no hace mucho. ¿Estás loco o está loco el mundo? En ese momento, el jefe desapareció, los dos tuvieron un accidente y lo buscaron frenéticamente. Pero cuando recorrió el suelo con la mirada, no pudo evitar que sus pupilas se encogieran de repente. El Klaus Shinobi que trae se acerca sigilosamente a las tropas. Todos muertos. En cuanto a esta base, Yokobe está cerca. ¿Qué? Los dos se sorprendieron por Oden Golem. Miró hacia un lado y los combatientes con Oa Shinobi en la fortaleza estaban huyendo. Obviamente estaban en pánico, e incluso en el pánico, no se dieron cuenta de que todos los enemigos habían sido asesinados. ¿Quién es? Todavía hay maestros. Los cuerpos de los dos golems de madera inmediatamente se tensaron, dejando a un lado su actitud de broma de hace un momento. Al mismo tiempo, el Jnín estilo tierra que trajo no tiene fluctuaciones de chakra. Incluso él fue instantáneamente. No es fácil. Parece que tienes que usar Kung Fu real. La voz bajó. Estallido. Chakra liberado. El chakra azul envuelve a los dos golems de madera como llamas de cinco elementos, latiendo violentamente como una llama invisible. Y este terrible chakra fue instantáneamente suprimido. La aterradora ternura del grupo de Konoas de abajo quedó directamente impactada, e incluso muchas personas se sintieron abrumadas en el acto. Horrible. Ven es Jnín, que acaba de graduarse. Antes de eso, solo se dedicaba a desmalezar y cazar mascotas. Cuando apareció, Hintzriki lo reprimió y liberó a chakra. No podía soportarlo ni física ni mentalmente. ¿Es así como Hintzriki de Kloch y no vi intimida a Genin de otras aldeas? Es demasiado irrazonable. En ese momento, llegó una voz. Los dos, liderados por Woden Golem, inmediatamente miraron en la dirección de la voz. Chiba e Itachi estaban a un lado. Al mismo tiempo, Chiba llevaba al aturdido Yuga Jnín en la mano de Chiba. Por el momento, este Yuga Jnín está estupefacto. En el momento en que fue atacado por los dos golems de madera, pensó que iba a morir, pero en un abrir y cerrar de ojos sobrevivió. Ni siquiera supo cuando Chiba se lo llevó. Los dos, Woden Golem, entrecerraron los ojos ligeramente y miraron a Chiba e Itachi. Hay un clan Uchiha, no es de extrañar. ¿Y quién eres tú? El Sharingan de Uchiha es muy reconocible, pero el reconocibilidad de Chiba es demasiado bajo. Senju Chiba. Senju. Los dos quedaron desconcertados por Woden Golem. Es realmente un apellido antiguo. Aparte de la ex princesa Tsunade, Konoha todavía tiene a Senju. Chiba extendió las manos y bajó al Capitán Yuga. ¿No es eso lo que soy? Se acabará pronto. El genio de Uchiha y el genio de Senju, nosotros Cloud Shinobi lo hemos querido durante mucho tiempo. No hay futuro en Konoha, ¿por qué no vuelves a Cloud Shinobi conmigo? Los dos, liderados por Woden Golem, sonrieron y cavaron una esquina cara a cara. Chiba negó con la cabeza. Sentir lástima. No tengo la costumbre de ser un traidor. Después de hablar, Chiba miró al Capitán Yuga y dijo. Capitán Yuga, llévese al resto de la gente y regrese a la aldea, encuentre refuerzos. Aquí, déjelo en nuestras manos. Al escuchar esto, el Capitán Yuga tiene una cara complicada. Los había subestimado a los dos antes, pensando que aunque Chiba e Itachi eran genios, todavía era una cuestión de si podrían sobrevivir a la guerra. No esperaba que la bofetada llegara tan rápido. Estas dos personas no son genios comunes y corrientes en absoluto. Ustedes dos, tengan cuidado. Después de hablar, el Capitán Yuga inmediatamente comenzó a actuar. Por otro lado, Woden Golem se burló de los dos. Dije, puedes ir. No piensas mucho en mí. Auge. Chakra floreció y la violenta llama azul pareció formar un impacto sustancial, reprimiendo al Capitán Yuga al principio. En ese momento, el Capitán Yuga se sorprendió. Qué terrible cha, mano, Karat. Inmediatamente se dio cuenta de que cuando estaba peleando con él hace un momento, el otro lado le estaba jugando una mala pasada. Chakra. Chiba sonrió. Como si nadie tuviera uno. Itachi, déjalo ir. Al escuchar esto, Itachi a su lado también asintió. Momento. Auge. Los dos no se esconden. Chakra liberado. En un instante, un chakra no menos de dos chakras de Woden Golem se elevó hacia el cielo, y los dos aterradores chakras chocaron entre sí, formando una postura uniforme. Al ver esto, los dos liderados por Woden Golem se sorprendieron. Afilado. Además del maestro Raikage y Killer B, esta es la primera vez que conozco a alguien que puede luchar contra mí cara a cara en chakra. Hinshriki, ambos son chakra Tianu. Especialmente este tipo de Hinshriki que puede manipular bestias con cola es un granjero gigante de chakra. Lástima. Yo, el clan Senju, soy bestias con cola humanoides. Los dos miraron a Chiba e Itachi de Woden Golem. Eres de la familia Senju, chakra es enorme, lo entiendo. ¿Pero qué te pasa, chico Uchiha? Ella estaba estupefacta. Fanatic novelas ligeras tu canal. Aunque el chakra de Itachi no es tan majestuoso y lleno de vitalidad como el de Chiba, esto no es una broma. Los dos Hinshriki de dos colas, que son Cloud Shinobi de Woden Golem, no se han encontrado con maestros Uchiha. Sin embargo, incluso el Junin de Uchiha nunca ha visto una cantidad tan exagerada de chakra. Aquellos que no lo sabían pensaron que eran dos clanes en Ju juntos. Capitán Yuga. Vete. Chiba agitó su mano y empujó hacia atrás a los dos que fueron reprimidos por el chakra de Woden Golem, lo que inmediatamente alivió la presión sobre el Capitán Yuga y Konoha Genin. Al escuchar esto, el Capitán Yuga miró complicadamente a Chiba e Itachi. Señaló y suspiró. Chicos, tengan cuidado. Volveré inmediatamente para buscar apoyo. Después de hablar, inmediatamente lideró el equipo y se llevó a todos los Shinobi de Konoha restantes. Los dos, liderados por Woden Golem, no se movieron, solo observaron en silencio. Los ojos de Chiba e Itachi también siempre se posaban en ella. Entonces. En un instante, los dos fueron movidos por Woden Golem. Ir. ¿A dónde ir? Ella formó un sello al instante, y en el momento en que chakra se condensó, escupió de una vez. Ja de rata de fuego. En un instante, una enorme llama azul parecida a un ratón voló hacia el Capitán Yuga y los demás, tratando de matar a todos los presentes. Sin embargo, el Sharingan de Itachi ha estado anotando las acciones realizadas por Woden Golem. Por lo tanto, en el momento de su acción, él también comenzó a formarse ellos casi al mismo tiempo. Estilo de fuego, gran técnica de bola de fuego. Flameante. La enorme bola de fuego 660, el ninjutsu característico de Uchiha y la llama azul parecida a un ratón se entrelazaron instantáneamente, se rodearon y se convirtieron en una columna de fuego que se elevó hacia el cielo. Como se esperaba de Sharingan, la velocidad de respuesta es tan rápida. Justo cuando el golem de madera estaba horrorizado, cuna y densamente poblado salió volando de las llamas. Estos sufrimientos van en todas direcciones. Inmediatamente después de la colisión en el aire, fue apuñalado por Woden Golem. ¿Es la técnica shuriken de Uchiha? Es increíble. Su rostro cambió ligeramente y lo esquivó en un instante. Sin embargo, salió volando cuando era difícil. Clan clan clan. Bajó la colisión en el aire, como si tuviera ojos, alcanzó a Woden Golem. Al mismo tiempo, una llama se elevó hacia el cielo. Estilo fuego, técnica fuego fénix. En un instante, esos laowu que volaban hacia el golem de madera se convirtieron en olas de llamas. No puedo esconderme. La expresión de Woden Golem se congeló y abandonó el plan para evitarlo. El chakra azul se liberó por todo su cuerpo y las llamas que lo seguían fueron apagadas. Pero, en ese mismo momento, una figura fantasmal apareció en la esquina ciega de su espalda. Bush Butch. La rotación de alta frecuencia de chakra hizo que Woden Golem pensara erróneamente que le zumbaban los oídos. Sin embargo, un chakra impactante estalló detrás de ella, lo que la despertó instantáneamente. ¿Qué? ¿Bjet cuando? Ella fue descuidada. Al estar acorralado por la técnica Shuriken de Uchiha Itachi, mostró su apertura. Y este defecto fue captado por Shiva. El chakra furioso gira. Ese es el cambio de forma del chakra de ultimate. Instantáneo, sin sello, usado para ataques furtivos, es la mejor opción. ¡Qué horrible cambio de forma en el chakra! Sorprendido por Woden Golem con la lanza chakra en la mano de Shiva. El chakra azul rodeó instantáneamente su cuerpo y, al mismo tiempo, un trueno comenzó a destellar. Abrigo relámpago. Este es el modo chakra estilo relámpago en el que Cloud Shinobi es mejor. Bajo la estimulación de la transformación de la naturaleza del chakra estilo relámpago, las células se activarán en gran medida y su velocidad y fuerza mostrarán un crecimiento explosivo. ¿Me equivoco? ¿Tú, realmente quieres bloquear mi movimiento? Momento. La pistola espiral y chakra en la mano de Shiva se disparó hacia su cuerpo al instante. Atornille la pistola. Auge. En un instante, desde el cuerpo de Woden Golem, explotó un trueno. Bajo el modo chakra estilo relámpago, su poder de defensa es asombroso, cubierto con una capa de relámpago, los medios físicos ordinarios son inútiles para ella en absoluto. Con esto, el tercer Raikage puede enfrentarse de frente a la verdadera bestia con cola de ocho colas. En la sangrienta batalla con Rok Shinobi, decenas de miles de ninjas no fueron asesinados a golpes, sino exhaustos. Porque, con este abrigo de truenos y relámpagos, nadie puede romper la defensa. Pero, ella subestimó el cambio de forma del chakra de Shiva. Dejando de lado el Rasengan, mi arma espiral es buena para perforar armaduras. Atraviesa. Hacer click. Explotada por el Tundergarment de Woden Golem, la temible pistola espiral giró con el poderoso chakra y golpeó su corazón. Estallido. Al momento siguiente, voló boca abajo a decenas de metros de distancia, destrozó varios árboles y fue enterrada en las ruinas. ¡Qué poder tan aterrador! En la oscuridad, Uchiha Obito fue testigo de todo esto y quedó aterrorizado. Estos dos pequeños fantasmas que acaban de graduarse de la escuela ninja en realidad se enfrentaron de frente al Hinshriki de segunda cola de Cloud Shinobi. Sin embargo, Obito se recuperó del shock por una oleada de terrible chakra. Lástima. Hinshriki comienza a usar el poder de la bestia de cola. Parece que no necesitó hacer nada. Es un problema si estos dos mocosos podrán sobrevivir. El concepto de Hinshriki antes y después de usar el chakra de la bestia con cola es completamente diferente. Chakra, la bestia de cola azul, se eleva hacia el cielo. Su calidad es completamente diferente a la de ahora. Entre las ruinas, los dos, incluido Woden Golem, se levantaron algo avergonzados. Shiva abrió el enemigo en su abdomen. Si fuera una persona común, sería una herida fatal. Sin embargo, bajo la bendición del chakra de la bestia con cola, esta herida fatal se está curando a una velocidad extremadamente rápida y, en un abrir y cerrar de ojos, se ha convertido en una piel suave. Al mismo tiempo, detrás de él, una cola azul se elevó hacia el cielo. Solo un movimiento de la cola creó un viento y arena impactantes, como un enorme tornado, lo que obligó a Itachi a levantar la mano para resistir el impacto. Tan fuerte. Itachi no pudo evitar suspirar, sintió que le temblaban las manos. Después de todo, esta es la primera vez que experimenta una batalla de vida o muerte y todavía es inmaduro. Aviso. Recordó Shiva. Itachi, la próxima batalla será completamente diferente a la de ahora. Sin embargo, que no cunda el pánico, simplemente sigue lo que tú y yo entrenamos normalmente. El lado opuesto usa el chakra de la bestia con cola, la velocidad, la fuerza y la defensa aumentarán en un nivel. Pero no te preocupes. Porque somos más fuertes que ella. Al escuchar esto, Woden Golem, que estaba rodeado por la bestia con cola chakra, pareció escuchar algo ridículo. ¡Qué divertido! Dijiste, ustedes son mejores que yo. Tú, ¿sabes qué es Hinshriki y qué significa Hinshriki? El momento después de decir esta frase. Estallido. El aire detrás de los dos golems de madera explotó en un instante y el suelo rodó junto con ellos. El terrible impacto envió todo su cuerpo, se convirtió en una imagen secundaria y corrió hacia Shiva e Itachi. Ella sonrió, sin prestarles atención a los dos en absoluto. Durante el ataque, ella todavía dudaba, ¿de qué lado atacar? ¿Izquierda? Todavía a la derecha. Eres tú, el pequeño de Uchiha. Tus ojos, nosotros los Cloud Shinobi aceptamos. En este momento, frente al ataque de Woden Golem, Itachi parece no haber reaccionado aún, y desde su perspectiva, Itachi parece estar quieto. Al momento siguiente, lanzó un puñetazo directo al cuerpo de Itachi. Pero aún, en el momento en que cayó el ataque, los engranajes del tiempo parecieron empezar a girar. El hurón que estaba quieto en su lugar se movió de repente. El par de pupilas escarlatas de repente voltearon la cabeza y miraron directamente a Woden Golem y Tomoe, poniéndola un poco peluda. Entonces, estallido. Con este golpe, ella falló. Toda la persona instantáneamente pasó por el cuerpo de Itachi y voló hacia atrás. En ese momento, Itachi dejó escapar un suspiro como si todavía tuviera miedo. ¿Escapé? En ese momento, su adrenalina se disparó, como si hubiera experimentado la vida o la muerte. Ante esto, Chiba sonrió. Nada sorprendente. Bajo un entrenamiento normal, tu Sharingan puede incluso captar mis movimientos. Y su velocidad es muy inferior a la mía. Dos por los tontos del golem de madera. Con la ventaja de la velocidad absoluta, atacó a Uchiha Itachi. Al final, el oponente lo esquivó fácilmente. Ese es Sharingan. No es de extrañar que Lord Raikage le dé tanta importancia a A. Había oído a Raikage hablar de ello una vez. Sus ninjas Cloud Shinobi siempre han sido conocidos por su velocidad. Sin embargo, hay una familia de personas en el mundo ninja que nacen para limitar su velocidad. Ese es el clan Uchiha. Su Sharingan tiene una visión dinámica que desafía el cielo, siempre y cuando tu velocidad no sea lo suficientemente rápida como para desafiar el cielo, frente al Sharingan, será como una cámara lenta. Antes de eso, a la gente con sueño no le importaba. Después de todo, no era Uchiha quien estaba luchando contra su Cloud Shinobi en la línea del frente, era Yuga. Ella pensó que Uchiha tenía miedo de su Cloud Shinobi. Ahora parece que estaba completamente equivocada. Sharingan, realmente aterrador. Esquivó un golpe de ella usando el chakra de la bestia con cola. En ese caso, ¿dónde está el otro chico Senju? Con un resoplido frío, Woden Golem estalló nuevamente en un instante, y después de desaparecer en el lugar, corrió directamente hacia Chiba, golpeando a Chiba con su poderoso puño. El rostro de Itachi a su lado cambió, y antes de que pudiera abrir la boca para recordárselo, el puño de Woden Golem ya había caído. La violenta presión del puño incluso provocó un torbellino. Sin embargo, estallido. Este golpe fue recibido por Chiba con una mano. El enorme poder hizo que el suelo detrás de Chiba se agitara debido al impacto. ¿Qué? Sorprendido por el golem de Malera. ¿Qué está sucediendo? Estaba realmente sorprendida. En su imagen, como Hinshriki, ella es mucho más fuerte que los ninjas comunes cuando usa el chakra de la bestia con cola. Sin embargo, en este momento una persona ve fácilmente a través de su ataque y lo esquiva, mientras que la otra persona desafía aún más el cielo y la enfrenta directamente. Al ver la sorpresa de Woden Golem, Chiba sonrió. ¿Qué sorpresa? Uchiha sobresale en Sharingan, su visión dinámica desafía el cielo. Pero yo, el clan Senju, juego con la carne, tú, bestia de media cola chakra, tú también quieres reprimirme. Mi cuerpo inmortal puede incluso enfrentarse de frente a una verdadera bestia con cola, ¿qué eres? Chiba se burló. Apuntando a Woden Golem, golpeó en un instante. La tez de Woden Golem cambió y también respondió con un puñetazo. Auge. Acompañado de un terrible impacto, Chiba rebotó y, después de retroceder unos pasos, estabilizó su cuerpo, mientras Woden Golem volaba directamente hacia atrás. En ese momento, Itachi estaba un poco sorprendido. Por primera vez, vio que alguien podía obligar a Chiba a retroceder con fuerza. Hinshriki, da mucho miedo. Si Woden Golem se entera de esta idea, se morirá de vergüenza. Estallido. Las ruinas explotaron y Woden Golem se levantó de ellas. El chakra de la bestia con cola se estaba recuperando de sus heridas. Ella los miró a los dos con frialdad, aterrorizada. Ustedes dos, ¿qué diablos está pasando? Como Hinshriki, se desinfló por primera vez. Pareciendo saber lo que estaba pensando Woden Golem, dijo Chiba. ¿Te estás sobreestimando a ti mismo o no subestimas? La velocidad, la fuerza, la defensa y la reacción están bajo la bendición de Tailet Beasp Chakra, y todas tus estadísticas han mejorado rápidamente. Pero él es un tipo que solo sabe usar la fuerza bruta. Tú, no sabes pelear en absoluto. Chiba sonrió. Déjame pensarlo, Raikage estaba bajo presión de la tierra del trueno, ansioso por ganar el campo de batalla, y liberó a Hinshriki como último recurso. En realidad, antes de esto, nunca habías experimentado el mismo nivel de guerra. No es de extrañar que Raikage te haya enviado a un ataque furtivo, porque, no puedes golpear el frente. Enfrentándote a ninjas del mismo nivel, quedarás impresionado. Callarse la boca. Al ser expuesto por Chiba en la cara, Woden Golem está muy enojado. Chiba tiene razón. Klochinovi es una facción militante que libra guerras para ganar y saquear recursos. Mirando todo el mundo ninja, Konoha es el que tiene los recursos más ricos. Por lo tanto, todos los países atacan a Konoha con más fiereza. Ahora que Rock Shinobi ya ha perdido, Konoha será más difícil de atacar después de reaccionar. La tierra del trueno ya está presionando a Klochinovi. Como de costumbre, el recién nombrado Raikage no habría permitido que Hinshriki peleara, sin mencionar que Airtail Skiller B sigue siendo su hermano. Me hiciste enojar. Boom boom boom. El chakra en el cuerpo de Woden Golem continuó en erupción y comenzó a subir a una velocidad extremadamente rápida. Al momento siguiente, una segunda cola salió corriendo detrás de ella. Al mismo tiempo, le crecieron colmillos de la boca y su cuerpo se postró en el suelo, como un feroz gato montés. Bajo el enorme impacto, su largo cabello revoloteó y parecía aún más salvaje. Pedir flores. H.M.P.H. Aún no estás reconciliado. ¿A quién crees que te estás enfrentando? Un futuro jefe Senju, un futuro jefe Uchiha. Estas son las dos familias ninja más poderosas de todo el mundo ninja. Tú, lo suficientemente orgulloso. Sin embargo, frente a las palabras de Shiva, el golem de madera del lado opuesto parecía incapaz de escuchar. La ira impulsa su acción. En su cuerpo, surgió Chakra con un patrón de demonio gato azul. Los ojos se pusieron blancos, Chakra se duplicó más de diez veces. En ese momento, Itachi sintió que la piel de todo su cuerpo le ardía. Itachi. Prepárate para ayudarme. No lo dudes, ya que el otro lado ha llegado a tu puerta, nosotros, la reprimimos. Al escuchar esto, Itachi se sorprendió por un momento, todavía dudando de sí mismo en ese momento. Al ver esto, Shiva rápidamente asintió con la frente. ¿Qué estás pensando? Ahora sigo luchando. No necesitas dudar de ti mismo. Practicas el método de ejercicio que te di y los defectos se han solucionado por completo. Mientras continúes practicando, no tendrás defectos. Tu físico y condición física actuales son incluso más fuertes que los de tu padre. Recuerda, nosotros, somos fuertes. Tú eres Uchiha y yo, Min. En el lado opuesto, es sólo un Hinshriki a medio cocer. Mientras hablaba, Shiva levantó la mano derecha, estiró el dedo índice y se golpeó ligeramente el corazón. En un instante, el corazón de Shiva empezó a latir vigorosamente. Kongu es poderoso, como el motor de un emperador, y Wooden Golem, que es liberado y comienza a transformarse en una bestia con cola, queda desconcertado por un momento. ¡Qué sonido! Es el salto de chakra. Shiva sonrió. Compitiendo por la aptitud física y chakra, yo, el clan Senju, nunca he perdido. Sólo eres un Hinshriki a medias. No creas que eres el único que liberará a chakra. Estoy aquí para mostrarte que, chakra Bloom. En un instante, el corazón de Shiva se llenó de vigorosa vitalidad. El chakra que se elevaba hacia el cielo se derramó, haciendo que la vegetación circundante que originalmente fue destruida, brillara con vitalidad en este momento, e incluso comenzó a crecer. Las energías naturales circundantes ahora están hirviendo por la liberación del Shiva chakra. Ocho puertas interiores. Abierto. Ocho puertas interiores. Abiertas. En un instante, el chakra en alza hizo que el cabello blanco plateado de Shiva pareciera dorado, al revés capa por capa. Desde la distancia, Shiva es extremadamente sagrada, pero esos ojos son como bestias. El estallido instantáneo de chakra rompió el suelo circundante y pequeñas piedras densamente empaquetadas flotaron lentamente alrededor de Shiva bajo la acción de una fuerza especial. Gente Super Shenju. Chakra liberado. En un instante, las expresiones de los dos golems de madera que estaban postrados en el suelo frente a ellos cambiaron. En este momento, casi ha entrado en el estado de bestia de media cola. En este estado, puede maximizar el uso del chakra de la bestia con cola e incluso mostrar algunas características parciales de la bestia con cola. Ella pensó que podría reprimir a los dos de Shiva de esta manera, pero estaba equivocada, escandalosamente equivocada. Tú, todavía puedes seguir el ritmo de mi liberación de chakra. Conmocionado, aturdido. Tal como dijo Shiva. Duodeuoden Golem es un novato en el combate real. Tiene un chakra poderoso, y su velocidad, fuerza y defensa han sido elevadas al nivel superior gracias al chakra de la bestia con cola, pero no sabe cómo usarlo. Con chakra demasiado atrás, puede aplastar a los ninjas que son más débiles que ella. Sin embargo, una vez que toque los viejos buñuelos entre los junín, esos conocidos hombres fuertes entre los ninjas, inmediatamente expondrá sus propios problemas. En ese momento, a los ojos de Shiva, sus defectos se revelaron uno tras otro. Nombre. Dos de Duodeuoden Golem. Debilidades. Experiencia real de combate, vanidad, técnica de sellado. La técnica de sellado también es una de sus debilidades. Sin él. Ella es Hinshriki, y su enorme chakra y Shiva, que nacen de una diferencia física, se derivan del chakra de la bestia con cola. Y la bestia de la cola, chakra, se filtró del sello Hinshriki, por lo que mientras esta parte de chakra esté sellada, ella se convierte en una novata pura. Itachi, prepárate. De repente, Tianyi habló. Mirando a Itachi que estaba listo para pelear, continuó. No hagas ningún movimiento. Quizás use algún ninjutsu peligroso más tarde. Es mejor no tener más de uno, accidentalmente te lastimarás. Ninjutsu peligroso. La expresión de Itachi se congeló. En este momento, la condición física de Itachi es diferente a la del pasado. Aunque no es tan bueno como Saje Body, puede considerarse un físico de primer nivel. Sabiendo esto, Shiva le dijo que no hiciera ningún movimiento. Eso significa que el ninjutsu que va a utilizar es realmente peligroso. Entonces yo. Prepárate para sellar. Shiva miró a Itachi. Eres Uzumaki Kusina, el sellador más fuerte que nos enseñó Konoha. Un héroe y Hinshriki a medias, deshazte de ella rápidamente. Itachi escuchó esto, miró a Shiva y rápidamente retrocedió. Aquí vamos. La Shiva de siempre, muy humilde. Sin embargo, una vez que entré en el estado de Super Senju, habrá una inexplicable sensación de emoción, que lo volverá inquieto e incluso beligerante. En este momento, su conversación y discurso son bastante alocados. Sin embargo, estas palabras cayeron en los oídos de los dos Woden Golem opuestos, pero no pudo soportarlo en absoluto. Deshazte de mí rápidamente. Estás cortejando a la muerte. 071, 031, 076, 031. En un instante, Woden Golem rugió a los dos. Este rugido no sonó como si ella lo hubiera hecho, como una bestia salvaje, la onda de choque sustancial se extendió, ondulando con ráfagas de presión del viento. Aquí, te mato aquí. Konoha los dejó a los dos, así que no puedo retenerlos. En el momento en que la voz cayó, fue acompañada por el baile de dos colas detrás de ella. Ella desapareció en un instante. Tan rápido. Al ver esta escena, Itachi no pudo evitar cambiar su expresión. La velocidad ha aumentado en un nivel en comparación con ahora, aunque sus treto Moe Sharingan todavía se pueden capturar, pero esta velocidad también es bastante aterradora. Era la primera vez que veía esta velocidad en una segunda persona además de Shiva. Efectivamente, el mundo ninja es tan grande que hay tantos maestros. Shiva no tuvo miedo ante una explosión de Woden Golem. Los latidos de su corazón lo excitaron aún más. Vamos, pelea. Auge. El suelo explotó y Shiva también desapareció instantáneamente. Woden Golem tomó la delantera en los golpes, todos los cuales fueron bellamente bloqueados por Shiva. Junto con la onda de choque, intercambió golpes con un poder aterrador, lo que provocó que Kuo o Dengolem lo esquivara horrorizado. Auge. Bajo la colisión de puño y puño, los dos rebotaron por completo pero no se relajaron en absoluto, e inmediatamente comenzaron la segunda ronda de batallas ofensivas y defensivas. Puños, codos, piernas, pies e incluso la cabeza se han convertido en las armas de ambos bandos en este momento. No hay una liberación de ninjutsu elegante entre los dos, sino un regreso a la lucha física más primitiva y salvaje. Es asombroso. Es este Hinzriki. Itachi estaba en shock. Según su conocimiento, lo más fuerte de Shiva es su habilidad física después de que se libera chakra. En cuanto a Hinzriki, pueden usar habilidades físicas para luchar con Shiva en este estado sin perder el aliento. No fue solo Itachi quien se sorprendió. Y Obito, que observó la batalla en un espacio diferente en la oscuridad. De momento ya no está. No sabía en qué paso se equivocó. Algo anda mal con estos dos mocosos. ¿Cuánto tiempo ha estado fuera de Konoha Konoha? ¿Por qué Konoha tenía dos monstruos así? Me acabo de graduar de la escuela ninja y desafían el cielo. Si han pasado por varias batallas, acumulado experiencia y logros futuros, es inimaginable. H.M.P.H., la suerte de Konoha es realmente buena. Dijo Obito. No importa cómo intente morir Konoha, en los momentos críticos siempre habrá uno o dos personajes que puedan calmar la situación. Konoha Sanin es uno de ellos, al igual que Ataque Sakumo y Namikaze Minato. La nueva generación de Kakashi, Shisui y ahora Shiva e Itachi. Y cuanto más sucedía esto, más odiaba Obito este mundo. Cuanto más fuertes, más fuertes, la guerra nunca terminará. Chunda chunda. En este momento, la batalla entre Shiva y Wooden Golem no se ha detenido. Entre los dos no sé cuántas cópulas estallaron. En ausencia del Sharingan, es posible que la gente corriente sólo vea la propagación de los cinco elementos en el aire. Entonces, auge. Shiva fue golpeada y enviada volando desde el frente. Tu golem de madera parecías feliz. No había podido derrotar a Shiva durante mucho tiempo. En realidad, estaba muy ansiosa en su corazón. Pero, cuando quiso golpear de nuevo, vio el rostro de Shiva con una sonrisa loca. Por un momento, su corazón tembló. Este tipo, ¿qué está pasando? Shiva sintió la fuerza del puño del oponente y la sonrisa en su rostro no disminuyó sino que se hizo más fuerte. En el momento en que el oponente lo perseguía, lanzó un ataque más violento, golpeando directamente a Wooden Golem, que tenía la ventaja en ese momento. ¿Cómo es eso posible? 0,8. Shiva sonrió, sintiéndose cada vez mejor. Olvidé decirte. En este estado, estaré en un estado de emoción. Me volveré irritable, peligerante y atacaré sin dolor, lo que sólo despertará aún más mi espíritu competitivo. La lectura ordinaria está cultivando mi sentimiento. La liberación ahora es la manifestación del salvajismo en mi corazón. Después de hablar, Shiva golpeó violentamente. Con este golpe, Wooden Golem sintió que no podía detenerlo. Voló boca abajo decenas de metros en el acto y se estrelló contra una roca antes de detenerse apenas. No imposible. ¿Qué clase de monstruo es este? ¿Quién se volverá más fuerte mientras luchan? Esto es demasiado escandaloso. Ella empezó a entrar en pánico. Originalmente, Wooden Golem no había experimentado muchas batallas reales, y había muy pocas personas que la hicieran luchar con todas sus fuerzas. En este momento, justo cuando entró al campo de batalla, se encontró con uno. Obviamente, en este momento, su mentalidad comenzó a colapsar un poco. Chunda chunda. Shiva siguió agitando los puños, cada golpe volviéndose más fuerte que el siguiente. Wooden Golem fue rechazado constantemente. Movió su cola detrás de su espalda y usó las afiladas garras de su propia bestia de cola, pero Shiva la resistió fácilmente. Al principio, su forma de bestia de media cola estaba igualada con Shiva, pero en este momento, ella está completamente debajo, presentando una situación unilateral. Ni siquiera sabe cuándo empezó. Es indignante. Cuanto más lucha Shiva, más fuerte se vuelve, pero cuanto más lucha, más se desmorona su mentalidad. Cada vez hay más heridas en el cuerpo que necesitan sanar. El consumo del chakra de la bestia con cola también es bastante grave, y el chakra que se filtró del sello difícilmente puede seguir el ritmo de su consumo. Sin embargo, el chakra de Shiva todavía está lleno. Ni siquiera podía decir si era un Hinshriki, o lo contrario era un Hinshriki. ¿Tu chakra es, infinito? Al oír esto, Shiva sonrió. Mi chakra, naturalmente, tiene un límite. Desafortunadamente, confiando en ti, no puedo superar mi límite. Es más o menos lo mismo para otro Hinshriki de tu cloud shinobi. Tu uso de chakra es tan malo que no puedo verlo. Shiva dio un paso adelante, aunque había sangre por todos lados, pero gracias a Sajevodi, la herida ya había sanado. Dieciséis en este momento, es tan imponente como un arco iris, como un dios de la guerra invicto, con sólo una mirada, es suficiente para obligar a Woden Golem a retroceder. Decirte. Mis ocho puercas internas liberan el chakra en el cuerpo al abrir la puerta. Y este tipo de liberación, en mi estado límite, puedo volver a hacerlo. Tan pronto como salieron estas palabras, el golem de madera del lado opuesto colapsó por completo. La Shiva actual le ha roto el corazón. Y bajo tal intensidad, Shiva puede continuar liberándose y haciéndose más fuerte. En ese momento, al ver que su ataque verbal tuvo efecto, Shiva sonrió y luego señaló a Itachi en la distancia. Déjame decirte eso. La forma en que estás usando chakra, es sólo para liberarlo bruscamente y desperdiciarlo. No digas que soy yo, incluso mi compañero, Uchiha Itachi, puede matarte uno a uno. Por un momento, los ojos de Woden Golem miraron al Itachi en la distancia. Él. ¿Cómo puede ser? Sin embargo, lo pensó en un abrir y cerrar de ojos, su modo de bestia con cola mejoró su físico, permitiendo que su velocidad y fuerza aumentaran rápidamente, y la visión dinámica de Sharingan restringió naturalmente sus movimientos. Yo, ¿realmente ni siquiera puedo pasar ese Uchiha? Dudas de Woden Golem. E Itachi abajo, casi vio el motivo de Shiva de un vistazo. Golpe en la ley. El otro lado, Óbito en la oscuridad también estaba bastante sorprendido. Está incitando al Hinshriki. Este tipo conoce las debilidades y defectos de Hinshriki. Las emociones de Hinshriki pueden afectar en gran medida el sello de la bestia con cola. Cuando el estado de ánimo fluctúa demasiado, la bestia de la cola puede incluso perder el control. Óbito le dio a Shiva una mirada significativa. Este chico Senju, no es fácil. Aunque ahora tiene la ventaja, el chakra de la bestia con cola seguirá suministrando y luchando. Es difícil decir quién ganará y quién perderá. Sin embargo, si estimula a Hinshriki y hace que Hinshriki se vuelva loco. En un instante, Óbito reaccionó. Definitivamente tiene un movimiento que mata de un solo golpe, pero este movimiento tiene algunos defectos y es posible que no pueda acertarlo. Óbito entrecerró los ojos ligeramente. Con la exagerada cantidad de chakra de Shiva, incluso si se usa algún ninjutsu que desafíe el cielo, no se sorprenderá en absoluto. Repentino. Algo sucedió en la escena y el cuerpo de Wooden Golem cambió dramáticamente. El chakra azul original se convirtió en un trozo de color rojo sangre y, al mismo tiempo, una tras otra emergieron pequeñas burbujas del chakra rojo sangre. Este chakra rojo sangre es frío, oscuro y espeso. En este momento, los ojos de Wooden Golem se pusieron rojos como la sangre, a su cuerpo le crecieron colmillos y la piel de su rostro incluso comenzó a retroceder. Próximo. Hinshriki se está volviendo loco. Óbito se sobresaltó. Este Shiva es simplemente un genio en el combate y es muy bueno atacando las debilidades del oponente. Es un personaje problemático. Por otro lado, Shiva sonrió al ver el cambio provocado por Wooden Golem. Efectivamente, es lo mismo que supuse. A diferencia de los otros Hinshriki de tu aldea, tú no dominas completamente a la bestia con cola. Oh 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 oh. En este momento, las palabras de Shiva parecían no poder llegar a los oídos de Wooden Golem. El chakra rojo sangre, como una armadura, cubría todo el cuerpo de Wooden Golem, haciéndola parecer una bestia arrastrándose por el suelo desde la distancia. Hinshriki, enloquecido. Los hurones a lo lejos quedaron atónitos. Era la primera vez que veía a Hinshriki en esta postura. Ese tipo de chakra terrible es aterrador. Shiva, ten cuidado, ahora su chakra, bastante peligroso. Recordatorio de nacimiento de Huron. Sin embargo, como si Wooden Golem estuviera enfurecido por esto, la enorme cola se movió en un instante, la expresión de Itachi cambió y rápidamente la evitó. ¿Qué pasó? Estaba un poco desconcertado. Shiva sonrió en cambio. Esto es Hinshriki rampaje. En este momento, probablemente ya no esté cuerda y esté luchando con sus instintos, así que, si hay alguna señal de problema, comenzará a atacar indiscriminadamente. Después de terminar de hablar, el chakra de Shiva por todo su cuerpo salió corriendo nuevamente, como si estuviera atrayendo la atención de la otra parte. Entonces, el golem de madera en forma de una bestia de color rojo sangre miró a Shiva. Ella, mirando a Shiva. Sin embargo, esta vez, ella no atacó de inmediato, sino que parecía estar observando a Shiva. 071, 071, 076, 031. Rugido, rugido. Instintivamente, haz que vuelva a desconfiar y vea a Shiva como una amenaza. Vamos, este movimiento te solucionará. Shiva sonrió y levantó su mano derecha. Chakra comenzó a liberarse, elevándose hacia el cielo y girando continuamente. Asombroso cambio de forma, emitió un estallido de chakra, mostrando una enorme postura en espiral. Pistola en espiral. ¿Usas esto? Itachi estaba desconcertado. Aunque el arma espiral es poderosa, ¿puede esto tener algún efecto en Hinshriki? Sin embargo, no hay reacción de fusión. Otro chakra se disparó hacia el cielo, y se mezcla con la impactante transformación de la naturaleza del chakra. Doble cambio de chakra. Las pupilas de Itachi se encogieron de repente. Es un nuevo ninjutsu. Nunca ha visto este tipo de ninjutsu. Pero, este cambio de chakra es demasiado exagerado. Bush-Buts. La transformación de la naturaleza del chakra del atributo de agua se inyecta instantáneamente en el aterrador señor de la pistola espiral. 973. Entonces, una pistola de agua giratoria, con una hoja aterradora y afilada, giraba a una velocidad increíble. Estilo de agua. Gran hoja de agua de vórtice dura en espiral. Ese terrible impacto formó una enorme tromba marina en el aire. ¿Qué qué? En este momento en que se formó el ninjutsu, no solo Itachi, sino incluso Obito se sorprendieron. ¿Qué ninjutsu más terrible? Los ojos de Obito se fijaron en la pistola de agua en la mano de Shiva. Hay una conmoción indescriptible en mi corazón. Cambio extremo de forma de chakra, junto con una transformación extrema de la naturaleza de chakra, liberación masiva de chakra. Y esa asombrosa forma penetrante. Este chico Senju, ¿qué clase de pervertido es el que puede estabilizar un chakra tan inestable en una postura tan inestable? Monstruo. Después de mucho tiempo, Obito dejó escapar un suspiro de alivio y tuvo que usar esas palabras para describir a Shiva ahora mismo. No es de extrañar que quiera estimular a Hinshiki. Parece que no domina este truco. Y Obito notó que en ese momento el brazo de Shiva había comenzado a torcerse y había sangre salpicando. Obviamente, esta es la técnica prohibida. Si este truco falla, caerá completamente abajo. Si fuera cualquier otra persona, no se atreverían a tomar su decisión de frente, ya que no serían suficientes para pagar por sus vidas. Sin embargo, Hinshiki se escapó por el lado opuesto y fue irracional. Boom boom boom. El momento en que Shiva se prepara para el ninjutsu. En el lado opuesto de Woden Golem, chakra también comenzó a converger. La cola altísima se reunió frente a su boca. Una enorme esfera de chakra se solidificó y tomó forma en un abrir y cerrar de ojos. Eso es. Bomba bestia con cola. Dos hebras de chakra que se elevaban hacia el cielo, entrelazadas entre sí, se convirtieron en un impacto aterrador. De un lado está la pistola de agua en espiral que gira constantemente, y del otro lado está el chakra de la bestia con cola que se solidifica y comprime hasta alcanzar el máximo. Bomba bestia con cola. Al ver el movimiento opuesto, Shiva sonrió. Rasengan es un ninjutsu creado en forma de bomba bestia con cola. Si el control del chakra de Shiva no es tan pervertido, también debería optar por llevar a cabo la transformación de la naturaleza del chakra basada en Rasengan. Pero, Shiva buscó a tientas un cambio de forma de chakra más fuerte. También. Déjame ver cuál de las dos formas de chakra es más fuerte. Bush Bush. Shiva rugió e instantáneamente arrojó la pistola de agua en espiral que tenía en la mano hacia el lado opuesto. Estilo de agua. Gran hoja de agua de vórtice dura en espiral. Bum bum bum. La terrible pistola de agua en espiral, con la máxima rotación, deja un chorro de agua en espiral en el aire y mata a Woden Golem. Y la bomba bestia con cola en el lado opuesto también fue lanzada en un instante. Dos ninjutsu trascendentales, saltaron juntos en un abrir y cerrar de ojos. Auge. Itachi observó atentamente la impactante escena. Los dos choques están entrelazados, incapaces de avanzar el uno hacia el otro. Entonces. Hacer click. La gran hoja de agua de vórtice dura en espiral de Shiva cortó un agujero en la bomba bestia con cola con una penetración incomparable. Y a lo largo de esta abertura, apareció una grieta aterradora sobre la bomba bestia con cola. En un abrir y cerrar de ojos, la grieta se extendió por toda la esfera. Las pupilas de Itachi se encogieron de repente. Va a explotar. Auge. La gran hoja de agua en forma de vórtice dura en espiral penetró la bomba bestia con cola en un instante, y la enorme explosión barrió la escena como una manta. En medio del smog, la tromba marina cargó hacia Woden Golem con un impulso aterrador. ¡Oh oh 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 oh! Frente a la pistola de agua en espiral, Erjuki simplemente rugió y movió su cola para bloquearla. Sin embargo, en el momento en que la cola tocó la punta del arma, se torció directamente. Momento siguiente. La gran hoja de agua de vórtice dura en espiral golpea directamente el cuerpo de Woden Golem. Auge. El golem de madera transformado en una bestia salvaje voló hacia atrás en el lugar, con un gran impacto, abriendo una avenida abierta en el bosque. Itachi, prepárate para hacerlo. En medio del smog, Chiba caminó lentamente y le abrió la boca a Itachi. Itachi giró la cabeza y no pudo evitar encoger sus pupilas en el momento en que vio a Chiba. Chiba Kun, tu mano. La mano derecha de Chiba, completamente torcida. Una gran cantidad de sangre, manchada en la mano derecha en espiral, parece extremadamente aterradora. Chiba hizo la vista gorda ante la reacción de Itachi y simplemente sacudió la cabeza con calma. Ningún problema. Mi cuerpo de sabio está de regreso en poco tiempo. Al escuchar esto, Itachi se sorprendió. ¿Cómo se puede recuperar esto? Si fuera una persona diferente, la gente en el lugar ya no estaría. Esta técnica da demasiado miedo. A Chiba no le importaba eso. Solo una herida mortal. Los dos rápidamente corrieron en dirección a los dos golems de madera. Ahora, bajo las ruinas, el golem de madera, la bestia con cola, estaba luchando. Su estómago casi fue perforado y el chakra de la bestia con cola con forma de armadura que lo cubría. Todo se cayó. Esto es fatal. Si fuera otra persona, me temo que la contratarían en el acto. Sin embargo, en este momento, desde el interior de su cuerpo, un chakra rojo sangre sigue emergiendo continuamente, y estos chakras se reúnen en su herida fatal y la curan. Hay cada vez más chakras de color rojo sangre y, al final, hay una explosión a borbotones. A lo lejos, el Sharingan de Itachi fue testigo de todo esto. En ese momento, sus ojos parecían ver a través de los cuerpos de los dos golems de madera. En su cuerpo vio un gigante. Esa es una bestia de cola. Dos matatabar. La expresión de Itachi cambió y habló rápidamente. Chiba-kun, su herida se ha recuperado, date prisa. Y, cuidadoso. Algo está saliendo de su cuerpo. Al escuchar esto, Chiba no se conmovió. La grave lesión anterior fue solo por este disparo momentáneo. Chiba parecía seria y resopló con frialdad. Hazlo. Itachi tampoco dudó, y los dos corrieron hacia Masteryuu en un instante. Oh 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 oh. El golen de madera los notó y comenzó a rugir. Al mismo tiempo, el brazo de chakra se extendió desde su cuerpo para detenerlos a los dos. Sin embargo, los dos sonrieron de manera similar. Chakra está aquí. Exactamente. Los dos formaron sellos, y en los cinco dedos, emergió la llama del chakra, golpeando directamente el brazo del chakra, nacido del golen de madera. Sello de los cinco elementos. Auge. En el momento en que el brujo sellado entró en contacto con el chakra de la bestia con cola, lo suprimió directamente. Se altera el flujo del chakra opuesto. Al momento siguiente, los brazos de chakra siguieron temblando, incapaces de mantener la estabilidad, y explotaron directamente. No solo eso, sino que la armadura chakra de la bestia con cola en el golen de madera comenzó a caerse de manera inestable. Aparentemente, el chakra de la bestia con cola del golen de madera fue sellado. Sin embargo, Chiba e Itachi no dejaron de pelear. Sellaron de nuevo, apuntaron al cuerpo de Woden Golem y resoplaron fríamente. Otra vez, conociéndote. Técnica de sellado, sello de cuatro elementos. Chiba e Itachi unieron fuerzas y los dos sellos de cuatro elefantes se superpusieron entre sí para formar un patrón de ocho trigramas. Ese es el sello de ocho signos que puede sellar incluso nueve colas. En la oscuridad, al ver esta escena, los ojos de Obito se abrieron como platos. Es la técnica de sellado del clan Uzumaki. Estos dos muchachos, ¿qué han aprendido? Es de mi esposa. No, Sarutobi y Uzen en realidad dirige el Hinshriki de nueve colas para transmitir la técnica de sellado. Algo está mal. Cuanto más pensaba Obito en ello, más sentía que algo andaba mal. Sin embargo, ahora no era su turno de pensar en eso. Porque los dos Hinshriki están a punto de perder. Incluso ser capturado vivo. Esta es una bestia con cola. Obito parecía emocionado. No puedes dejar que Konoha se quede con Nioh. Además, el plan Ojo de la Luna que implementará en el futuro también necesita bestias con cola. Aunque no son necesarios en este momento, no hay nada de malo en recolectarlos con anticipación. Entonces, Rey de la montaña. Atrapa a la bestia con cola. Obito se burló. Por otro lado, en el momento en que sale el sello de los ocho signos, las dos bestias con cola, chakra en el cuerpo de Woden Golem, se desvanecieron como una marea. En ese momento, ni siquiera podía detectar las bestias con cola en su propio cuerpo. El abrigo de la cola de la bestia desapareció, revelando su cuerpo. Maldita Konoha. Peleo contigo. En ese momento, Woden Golem recuperó sus sentidos y le sonrió a Shiva. Sin chakra, la bestia con cola, incluso luce ridícula en combate. Shiva levantó la mano y presionó directamente su cabeza, de modo que ella ni siquiera podía levantarla. Perdiste. Erwey Hinshriki de Cloud Shinobi. Shiva sonrió, lo que dejó escapar un suspiro de alivio. Al mismo tiempo, ejecuta chakra en el cuerpo para recuperarse de la lesión de su mano derecha, de Wang Zhao. En este momento, bajó la expresión de asombro de Itachi. El brazo torcido de Shiva, que era casi inútil a sus ojos, se estaba recuperando a una velocidad visible a simple vista. Señor Shiva, usted. No te sorprendas. El cuerpo de sabio que cultive no es más que eso. Practica. Itachi estaba muy sorprendido, pensando que él también había practicado antes, su respiración se volvió un poco corta. Entonces yo también. Tú también lo tienes, pero hay una brecha entre yo y yo. No hay problema para curar simples heridas en la piel. Sin embargo, si quieres curar una herida como la mía, ni lo pienses. Así que no me imites, será abolido. Itachi guardó silencio por un momento. Incluso si pudiera curar algunas heridas de la piel por sí mismo, sería aterrador. Itachi se dio vuelta. Resulta que he practicado un método de ejercicio tan poderoso. Sin embargo, en este momento, las pupilas de Itachi se encogieron de repente. Vio que detrás de Chiba apareció de repente una sombra negra. Señor Chiba. Cuidadoso. Chiba Kun. Ten cuidado. El rostro de Itachi cambió drásticamente, extendió la mano y apartó la cabeza de Chiba al instante. Entonces, vi una gran mano negra agarrando un lado de la cabeza de Chiba. La expresión de Chiba cambió ligeramente. Ataque. Su capacidad de percepción, inesperadamente no encontró a la otra parte. Itachi empujó a Chiba, vio la sombra negra e inmediatamente lanzó un ataque. Al mismo tiempo, la gran mano negra inmediatamente cambió de dirección y agarró la cabeza lateral de Chiba. La expresión de Itachi se congeló, con una seriedad sin precedentes, y la espada ninja en su mano se deslizó hacia abajo en un instante, a una velocidad increíble. Luego, apuñaló directamente a la cara opuesta. Este momento. Vio claramente. Esa es una máscara naranja de una sola hélice. Y en la espiral de la máscara hay un ojo escarlata. Sharingan. Itachi estaba en shock. Pertenecen al clan Uchiha. Sin embargo, no lo dudó. Va a atacar a Chiba, ese es el enemigo. Matar. Cuchillo de resistencia, voz cantante, el día matará. Pero, su cuchillo atravesó el cuello del oponente. Al mismo tiempo, la mano del oponente también pasó por la cabeza de Chiba. Ambos bandos lanzaron ataques casi al mismo tiempo, penetrándose entre sí 493 al mismo tiempo. Luego, el momento en que el cuchillo de Itachi le atravesó el cuello. La mano del oponente, atravesando la cabeza de Chiba, agarró a los dos por Wooden Golem. Váyanse, mocosos. Obito explotó en un instante, aprovechando la tendencia y sacando a los dos del Wooden Golem. Después de hacer todo esto, se distanció de Chiba y Ron. Chiba-kun, ¿Estás bien? Itachi rápidamente comprobó el estado de Chiba. Chiba se limitó a negar con la cabeza con calma. Estoy bien. En ese momento, Chiba también estaba muy sorprendida. No esperaba que la persona que los atacó fuera en realidad Uchiha Obito. No es de extrañar que su capacidad de percepción no pudiera percibir. Debido a que el Majeki de Obito tiene una dimensión diferente, se ha estado escondiendo en la dimensión diferente, ¿cómo podría saberlo? Obito agarró a los dos Golems de madera, los controló y miró fríamente a Uchiha Itachi, mocoso en el camino. En ese momento, planeaba inhalar directamente a Chiba y los dos Golems de madera en su espacio diferente. Sin embargo, la reacción de Itachi fue más rápida de lo que imaginaba. Entrecerró los ojos ligeramente y miró a Itachi, para ser precisos, su Sharingan. Tienes tanta perspicacia a una edad tan temprana. Tienes un par de ojos excelentes. Itachi parecía solemne, miró a Obito, muy sorprendido. Lo leyó bien, era Sharingan. La otra parte, como él, es de Uchiha. Pero, ¿quién es? No debería haber personas desaparecidas en el clan Uchiha. Chico que esconde la cabeza y muestra la cola, ¿quién eres? Al escuchar esto, Obito sonrió, inclinó la cabeza y habló en un tono extremadamente lúgubre. Soy. Uchiha Madara. Esta no es la primera vez que se hace un nombre en el mundo ninja bajo el nombre de Madara. Solo, esta vez, después de decir esta frase, el aire se congeló de repente. El ambiente estaba un poco apagado. Entonces, poro. Chiba no pudo evitar reírse a carcajadas. Obito palideció y miró a Chiba. Pequeño diablo, ¿de qué te ríes? Los ojos de Obito gradualmente se volvieron fríos, con una vaga mirada asesina. Me río de que te llames Uchiha Madara. ¿Qué tiene de gracioso eso? Obito estaba un poco incómodo. En ese momento, incluso Mite Zetsu, el charlatán dentro de él, apareció y habló en el corazón de Obito. Obito, quería quejarme hace mucho tiempo. Cada vez que bajas deliberadamente la voz para imitar a Madara y dices que eres Uchiha Madara, no puedo evitar. No esperaba que el enemigo se quejara directamente esta vez. Caballo con lodo del césped. Zetsu blanco. ¿De dónde eres? Dijiste que eras Uchiha Madara. Vamos, Itachi, dime, ¿quién es Uchiha Madara? Al escuchar esto, Itachi sonrió y luego dijo, Uchiha Madara. BGFG desde el periodo Sengoku hasta Konoha Kenmura, el jefe del clan Uchiha. En la historia del mundo ninja, el único que puede competir con el dios ninja, Senju Asirama. Únete al clan Senju para establecer Konoha. Finalmente desertó a Konoha, luchó con Senju Asirama en el valle del fin y murió. Al oír esto, Daiyu sonrió. Jeje. No esperaba que el actual chico Uchiha me recordara. Ese tono, como si realmente fuera Uchiha Madara. Pero, de repente, las palabras de Itachi dieron un gran giro. Tanto como nosotros, los Uchiha, sabemos sobre Uchiha Madara. Es audaz y desenfrenado y, al mismo tiempo, arrogante y engreído. Tú, no tienes nada que ver con él. Itachi negó directamente al oponente en el acto. Al mismo tiempo, Chiba también sonrió y dijo. En mi impresión, el Uchiha Madara nunca usará una máscara y atacará al enemigo por detrás. Incluso cuando se enfrenta al dios de los ninjas, él siempre ha sido serio. Definitivamente no es una rata astuta, como tú. Chiba extendió la mano y señaló la máscara de Obito. Si dices que eres realmente Uchiha Madara, quítate la máscara y muéstranoslo. Las palabras de Chiba hicieron que Obito temblara de ida y estuviera bastante inquieto. Usó el nombre de Madara y fue desmantelado por primera vez. Antes, incluso Nagato, el líder de Akatsuki había sido engañado por él. Estos dos mocosos arrogantes. Aunque realmente quería darles una lección a los dos. Desafortunadamente, echó un vistazo a los dos golems de madera que tenía en las manos y se tragó el aliento. Es raro conseguir Hinshriki por accidente, así que para evitar accidentes, me fui de aquí. Con ustedes, mocosos, yo, Uchiha Madara, no tengo nada que decir. La próxima vez que te vea, Obito pronunció palabras duras y, al mismo tiempo, bajó su única máscara en espiral, comenzó a distorsionar el espacio, absorbiéndose a sí mismo y a los dos golems de madera juntos. Pero, Itachi, hazlo. Momento. Fue casi el momento en que la voz de Chiba bajó. Los dos se movieron al mismo tiempo. El puño de Chiba atravesó la máscara de Obito. Y el cuchillo ninja de Itachi atravesó la garganta de Naotian. La técnica de la pupila de Obito se interrumpe. Los dos cayeron al suelo en el lugar con el cuerpo de Woden Golem. Obito se congeló por un momento en el acto. Maldita sea, ¿ustedes dos lo están haciendo así? ¡Qué chico tan arrogante! Frente a ninjutsu desconocido, se apresuraron directamente a sí, mucha imprudencia. Ninjutsu espacial, de nuevo poderoso y misterioso. Entonces. Pero cada vez que Obito usa a Kamui para huir, pocas personas se acercan para detenerlo. Porque, para el ninjutsu desconocido, la costumbre de todos es observar primero y luego lidiar con ello. Pero nadie sabe que Naozon usa ninjutsu espacial para atacar y no huir. Dos mocosos. Me cabreaste, Uchiha Madara. Rugió Obito. Voz, con un toque de histeria. Obito sigue siendo más complicado que Hinjutsu. Aunque el oponente carece de un ninjutsu letal efectivo, al menos en la imagen de Chiba, el Kamui de su Majeki Sharingan tiene muchos errores. Sharingan. También es el ojo del alma. Su habilidad reflejará el corazón de quien abre los ojos. Obito, que ha sido testigo de la destrucción del afecto familiar por la amistad con sus propios ojos, para escapar de este mundo, abrió el ninjutsu espacial más desafiante del cielo que integra ofensiva y defensa en todo el mundo ninja. Kamui. Pero esta técnica tiene muchas debilidades. El primero, durante la inhalación activa, es la entidad. En segundo lugar, cuando se inicia un ataque, también es una entidad. En tercer lugar, el tiempo para mantener yo es limitado. Aunque existen muchas lagunas, no es fácil de operar si realmente desea utilizarlas. Los dos primeros defectos son defectos activos, y el propio Obito debería saberlo, es decir, si no se revela, no podrás golpear su entidad en absoluto. En cuanto al tercer problema del límite de tiempo, es aún más difícil utilizarlo. Tienes que seguir atacando durante varios minutos, lo que obliga a Obito a permanecer en el estado hueco hasta que se levante su hechizo. En el libro original, Conan usó 600 mil millones de símbolos detonantes para detectar el defecto de Obito, pero Shiva no tiene esta condición. Por lo tanto, solo hay dos formas de atacar a Obito primero. Shiva ya tiene una solución en su corazón. Primero, tome la iniciativa de vender las lagunas, atraiga a Obito para atacar y luego contraataque. Sin embargo, este método solo se puede utilizar una vez y Obito estará alerta después de una invalidación. En segundo lugar, la velocidad es tan rápida que supera la fuerza de reacción de Obito, lo que le permite lanzar un ataque instantáneamente cuando está en el cuerpo. Pero, en este momento mi velocidad está lejos de alcanzar ese tipo de nivel que desafía el cielo, a menos que sea el ninjutsu espacial del dios del trueno volador. Pero, quizás pueda hacerlo si sigo abriendo la puerta. Shiva ayudó a la espada ninja en su cintura y la sacó. Con su físico actual, sería un poco reacio a abrir la puerta en segunda ronda. Según ocho puertas interiores modificado por el propio Shiva, hay tres etapas de apertura de puertas. En la primera etapa, el corazón abre la puerta, nutre el cuerpo con la vitalidad más vigorosa de todo el cuerpo y obtiene una gran cantidad de liberación de chakra. En la segunda etapa, se abre la puerta, se cierra la puerta y al mismo tiempo se abre la puerta del nacimiento, lo que libera fatiga física y cerebral o restricciones. Lleva tu físico y chakra a un nivel superior aquí. En cuanto a la tercera etapa, el resto de las puertas se abren por completo, las funciones del cuerpo se llevan al estado límite y el chakra y el cuerpo se liberan por completo. Según la teoría de Shiva, cuando la tercera etapa esté completamente abierta, su producción de chakra alcanzará un nivel muy aterrador y, al mismo tiempo, el consumo será terrible. La segunda etapa, si se abre la puerta, ¿cuánto tiempo puede durar con mi chakra actual? No conozco Shiva, pero vale la pena intentarlo. ¡Dale! Shiva levantó la mano y emergió la pistola en espiral. Entonces, toda la persona desapareció en un instante y corrió hacia Obito a una velocidad muy rápida. Al ver esto, bajo la máscara de hélice única de Obito, había una aterradora intención asesina. Al sentir esta emoción, Shiva la encontró divertida. Fuiste tú quien vino a atacarnos. Parece que todavía estás enojado ahora. Vida en auge. La pistola en espiral atravesó el cuerpo de Obito, pero no salpicó sangre. Oyou se enciende y Shiva atraviesa a Obito. El urón a lo lejos observaba todo esto atentamente, murmurando para sí mismo, ninjutsu espacial. Y sus ojos. Itachi descubrió que bajo la única hélice de la máscara naranja, no había un Tretomo Sharingan ordinario, sino un patrón desconocido. Eso es. Manjequi. Técnica de alumno de un nivel superior a Tretomo Sharingan. Ante el ataque de Shiva, Obito hizo la vista gorda. Al ver el poderoso ninjutsu atravesándolo, Obito extendió una mano en un instante. Morir. Palo de golf. No hay necesidad de quedarse en este mundo hipócrita. En un instante, Obito atrapó a Shiva. En un instante, el espacio comenzó a distorsionarse y Wang Shi quiso succionar directamente a Shiva a otro espacio. Pero, Shiva estaba esperando este momento y estaba a punto de lanzar un contraataque, pero Itachi se movió más rápido. Su Sharingan vio a través de los movimientos de Obito, y en el momento en que estaba a punto de absorber a Shiva, cortó la espalda de Obito. La distorsión del espacio desapareció y Obito miró a Itachi de manera significativa. Inesperadamente, como persona de Uchiha, apreciarías a un miembro del clan Senju. Obito respiró hondo y de repente se burló. Pedir flores. Tus ojos son buenos. Deberías haber notado la brecha entre tú y yo. ¿Sabes por qué hay una brecha entre tus habilidades y las de mi alumno? ¿Por qué tu odio no es suficiente? Déjame, un mayor de Uchiha, ayudarte. Déjame ver de dónde viene el verdadero poder del clan Uchiha. Obito dio un paso atrás y atravesó la espada ninja de Itachi. Y en el momento de pasar, una cadena apareció de repente detrás de Obito, atando directamente a Itachi. El rostro de Itachi cambió ligeramente. En ese momento, Obito agarró firmemente la cadena, queriendo someter a Itachi. Sin embargo, el violento corte desde atrás cayó en un instante y la velocidad fue tan rápida que Oda y se sobresaltó. Soplo. La luz del cuchillo atravesó el cuerpo de Obito y la cadena también pasó por su mano al mismo tiempo. El desenfrenado Itachi rápidamente se liberó de la cadena y, junto con Shiba, abrió la distancia entre él y Oeda. Señor Shiba. De repente, Itachi habló. Sus ojos no son un Sharingan ordinario, deberían ser Majeki de un nivel superior. Su habilidad para permitirnos penetrar su cuerpo debería derivarse de su técnica de alumno Majeki Sharingan. Sin embargo, no atraviesa objetos sin escrúpulos. En el momento en que lance un ataque, se materializará. Entonces, si queremos derrotarlo, debemos aprovechar esta oportunidad. En este momento, los ojos de Itachi están más lejos que nunca. Cuanto más extrema y peligrosa sea la situación, más aterradora será la idea de que Sharingan explotará. Solo en una pelea cara a cara, Itachi analizó las habilidades y defectos de Kamui de Obito. Talento de lucha y nato. Obito entrecerró los ojos ligeramente. Maldito mocoso Uchiha. Debajo de la máscara, hubo un destello de sorpresa, que le hizo prestar cada vez más atención a las dos personas frente a él. No solo la capacidad de combate real es suficiente para derrotar a Héroe y Hinshriki, sino también una capacidad de análisis sobre el terreno tan poderosa. Junto con esta cooperación tácita. No sé por qué. Esto hace que Obito se hunda en los recuerdos, como si pensara en sí mismo, como si anhelara hacer lo mismo con Kakashi. Ver quién solía serme enferma aún más. Déjame, Uchiha Madara, cortar tus ataduras y la inocencia 6. El corto recuerdo llenó a Obito de desdén. ¡Qué amistad, qué grilletes, qué futuro brillante! No todos existen. En este mundo hipócrita, lo único que queda es un infierno sin fin. Solo la destrucción es el único camino hacia una nueva vida. Déjame, Uchiha Madara, cortar tus ataduras y tu inocencia. En este momento, Obito es extremadamente arrogante y el chakra de su cuerpo se está volviendo cada vez más frío. Pero, en ese momento, los dos golen de madera que yacían junto a él se despertaron repentinamente y se levantaron lentamente del suelo. Después de levantarse, miró a ambos lados con horror. Esto es. ¿Cuál es la situación? Miró a Chiba e Itachi, luego a Daiwan. Las tres fuerzas cayeron en un extraño equilibrio. La escena estaba tan tranquila como la muerte y cada uno tenía sus propios fantasmas. Entonces, Chiba e Itachi se miraron tácitamente y luego asintieron 3-6-3. Entre ellos, no hay discusión entre palabras. Sin embargo, en ese momento actuaron al mismo tiempo. Sin embargo, el objetivo no es Uchiha Obito, sino Héroe Hinshriki que yace junto a él. Itachi, toma los dos golems de madera y nos retiramos. Al escuchar esto, Itachi asintió tácitamente. Bien. Los dos actuaron instantáneamente, con mucha decisión y a una velocidad muy rápida. Obito se quedó congelado por un momento, asombro momentáneo, que no le permitió darse cuenta de que era una trampa. Atacó a Itachi en un instante, y en el momento en que tocó a Itachi en su mano. Chiba junto a él de repente lo cortó con un cuchillo. El rostro de Obito cambió y rápidamente lanzó a Ojo, atravesando el ataque de Chiba. En el siguiente instante, los dos bandos comenzaron a pelear. En este momento, los dos que vieron esta escena quedaron atónitos por Wooden Golem. ¿Qué está pasando aquí? Ella no tiene que entender el status quo. En este momento, ella solo tiene un pensamiento. Corre ahora. El chakra en su cuerpo está extremadamente tranquilo y, al mismo tiempo, bajo la bendición de un poderoso sello, ni siquiera puede sentir la existencia de Erwey. Originalmente, no era un oponente en el estado de la bestia de la cola, pero ahora ni siquiera puede usar el chakra de la bestia de la cola y no hay posibilidad de ganar. Piénsalo. Ella hizo sonar el silbato inmediatamente. Al momento siguiente, un pájaro enorme apareció en el cielo. Itachi reconoció este pájaro de un vistazo. Era en el que viajaban los dos cuando atacaron por primera vez. El golem de madera debería ser su bestia invocadora. Al ver esto, Itachi no pudo evitar decir, Señor Shiva. Al oír esto, Shiva negó con la cabeza. Lo sé. Dejala sola. El peligro de Obito es mucho mayor que el del Wooden Golem. Si uno es succionado accidentalmente a una dimensión diferente, no hay forma alguna de escapar. Por el momento, los dos tienen que enfrentarse a Obito. Al momento siguiente, Shiva miró a Ron. Ven de un hoyo. Las dos partes asintieron con la cabeza en un entendimiento tácito, corrieron hacia Obito al mismo tiempo y luego atravesaron su cuerpo. Obito estaba extremadamente enojado en ese momento, siendo retenido por dos pequeños fantasmas, Hinshriki estaba a punto de huir. Ahora, los dos pasaron a través de él al mismo tiempo, y él inmediatamente liberó sus manos. No intentes huir, héroe Hinshriki. Obito saltó y atrapó a Wooden Golem por sus pies en el momento en que se subió al pájaro. Comienza Kamui, listo para succionarlo a un espacio diferente. Pero, en este momento, la velocidad de Shiva es tan rápida como la de Ultimate. Abre la puerta, cierra la puerta, vive la puerta. Abierto. Gente Super Shenju, fase 2. En ese momento, la velocidad de Shiva era tan rápida que aparecieron imágenes residuales, y en el momento en que Obito se materializó, aprovechó la oportunidad. Infundido con el cuchillo de su chakra, lo cortó al instante. Obito, ten cuidado. Apártese del camino. Obito no esperaba que Shiva fuera tan rápido. En ese momento, ya era demasiado tarde para Ollou. Sin embargo, Baijué en su cuerpo inmediatamente manipuló su cuerpo, permitiendo que un lado de su cuerpo evitara la lesión fatal. Soplo. Era el sonido de la carne al abrirse. Un brazo se levantó instantáneamente y aterrizó pesadamente en el suelo. En este momento, Ollou se activó y la otra mano de Obito pasó por el pie del Wooden Golem. Auge. Las alas de la cueva de los pájaros se elevaron bajo la expresión aterrorizada de Wooden Golem. Solo por una fracción de segundo, Wooden Golem estaba aterrorizado. Con el ataque y la defensa instantáneos, incluso se sintió más peligrosa que cuando estaba luchando contra Shiva. Pequeño diablo, estás cortejando a la muerte. Obito rugió, furioso como nunca antes. El brazo roto no hizo que Obito sintiera el dolor, esa mitad del cuerpo pertenecía a Wite Zetsu. Entonces, al momento siguiente, su otra mano de repente cortó hacia Shiva. Técnica de corte de estilo de malera. La rama de la palma atravesó el cuerpo de Shiva. Shiva resistió con una mano, pero la palma fue penetrada y al momento siguiente, bajo los árboles densamente poblados, el brazo de Shiva explotó. Estilo de malera. Este es un verdadero estilo de malera. ¿Crees que esta cosa puede matarme? Shiva se burló de repente, lo que hizo que Obito se sintiera un poco espeluznante. Luego, el brazo que fue perforado fue simplemente agarrado con fuerza. Hacer click. Las ramas de Woode Stile son aplastadas y transformadas nuevamente en los brazos de Obito. Entonces, Bush Butch. Pistola en espiral instantánea y sin marcar. Aquí te soluciono. La expresión de Obito cambió. Se acabó. No puedo esconderme. No esperaba que Shiva eligiera luchar de frente contra su técnica de corte y también atacarlo. Sin embargo, esta pistola atornilladora no es una broma. Shiva se estrelló contra el cuerpo de Obito. No cree que un cuerpo sabio mediocre como Wite Zetsu pueda quedarse con Obito. Sin embargo. El hecho es que antes de que cayera el arma en espiral, otro Zetsu blanco emergió del cuerpo de Obito, llevándole el golpe fatal. La expresión de Shiva cambió ligeramente. Son las esporas de Wite Zetsu. Se olvidó de eso. Maldita sea. A pesar de que Wite Zetsu bloqueó el golpe mortal y penetrante, Obito fue instantáneamente lanzado al aire por la poderosa fuerza. Obito y Wite Zetsu fueron lanzados de frente. Al momento siguiente, Itachi se apresuró. Shiva-kun, ¿estás bien? Shiva sacudió su brazo que estaba plagado de agujeros por la técnica de corte, y el poder de Saje Bodhi estaba haciendo que su brazo sanara. Sin embargo, la velocidad no es tan rápida como antes. Evidentemente, esta vez resultó herido más grave y la tisis de chakra también fue más violenta. Estoy bien. Shiva finge estar tranquila. Por otro lado, Obito, que se levantó del suelo con 1,9, sospecha un poco de la vida. Mirando los brazos que temblaban constantemente en el suelo, miró a los dos golems de madera que ya se habían ido volando. Ustedes dos mocosos. No solo me hirió, sino que también liberó a Hinshriki. Al escuchar esto, Tianye sonrió. ¿Por qué estás gritando? Incluso si me dejaron ir, también derroté al Hinshriki, entonces, ¿qué tiene que ver contigo? Prefiero dejarla ir que dejarla caer en tus manos. Y además, si la derroto una vez, puedo hacerlo una segunda vez. Una cosa como una bestia con cola puede caer en manos de Obito en quien sea que la posea. Bien. Muy bien. Obito apretó los dientes. Yo, Uchiha Madara, no había estado tan enojado en mucho tiempo. Parecía serio. Sin embargo, el zetsu blanco dentro del cuerpo comenzó a gritar. Obito. Ir. Yo, ya no puedo controlarlo. ¿Por qué estás gritando? Obito se quedó sin palabras. Estos zetsu blancos, él conoce su temperamento. En lo que respecta a esta lesión, no es nada grave. Y además, este brazo cortado no era suyo, por lo que no sintió ningún dolor en absoluto. Hay otro zetsu blanco en este momento, solo usa el brazo de otro zetsu blanco para reemplazarlo. Caminar. Ahora, Obito no quiere ir. El ginshriki que lo consiguió se escapó, tiene que dejarlo salir. Sin embargo, Uite zetsu, que suele ser hablador, no bromeó con él en absoluto en ese momento. Obito. Ir. No puedo evitarlo. Incontrolable. Obito frunció el ceño, sin entender a qué se refería Uite zetsu. Sin embargo, no espere a que piense. De repente, su brazo derecho explotó. Su cuerpo se convirtió en un árbol y comenzó a crecer continuamente. Se derramó una gran cantidad de chakra, se convirtió en una ola de vitalidad y comenzó a subir de manera constante. Al momento siguiente, pareció transformarse en naturaleza, como un gran árbol. Obito estaba estupefacto. Zetsu blanco, ¿qué te pasa? No, mi poder se ha ido, ese, ese chico Senju. Él tiene un problema. En ese momento, Uite zetsu estaba aullando. Justo ahora usaste Wo de Stile y absorbiste su chakra. Su chakra no está bien, es exactamente igual que Senju Asirama. Esta vitalidad es demasiado fuerte. No puedo controlarla. Uite zetsu fue originalmente el producto del árbol sagrado, pero bajo las acciones de Uchiha Madara, también se mezcló con el poder de Senju Asirama. En este momento, al encontrarse con el chakra de Shiva, el cuerpo sabio del mismo origen que Senju Asirama, la fuerza vital está fuera de su control. En el libro original, Danzo también abusó del poder de Senju Asirama y al final no pudo controlarse y casi se convierte en un árbol. Y entre ellos, Uite zetsu, que fue derrotado por Naruto, también se convirtió en un árbol, que es la misma razón. Esta repentina escena sorprendió al Itachi del lado opuesto. Él, convertido en árbol. Shiva sonrió, respaldado por el poder del clan Senju. El poder de Senju Asirama no es tan fácil de controlar. ¿Quieres atacar? Preguntó Itachi, pero Shiva solo negó con la cabeza. Inútil. Es inútil que ataquemos cuando él no está atacando. En ese momento, Obito sintió que su brazo derecho estaba corriendo salvajemente, un poco incontrolable, como si no fuera suyo. Rápidamente cortó la conexión y se liberó de los grilletes del gran árbol. Aunque realmente quería matar a las dos personas frente a él que parecían espejos. Sin embargo, con el estado actual de Uite zetsu, es imposible que su brazo derecho se recupere. Pensando en esto, respiró hondo y el espacio comenzó a distorsionarse. Senju Chiba. Uchiha Itachi. ¿Te recuerdo? Espero verte la próxima vez. Después de terminar de hablar, desapareció por completo en el espacio retorcido en espiral. Al momento siguiente, cuando reapareció, ya había llegado a un espacio diferente. Inmediatamente después, Uite zetsu se separó. Tan pronto como apareció, su cuerpo comenzó a hincharse y estuvo a punto de convertirse nuevamente en un gran árbol. Sin embargo, esta vez él está tomando el control, causando mucho dolor a Uite zetsu. ¿Convertirse en árbol, es tan doloroso? ¿Ustedes son de Senju Asirama u o o de Estile? Mirando a Uite zetsu, Kai Wang preguntó fríamente. ¿Usted no entiende? Un Fei era débil. Parecía tener el control del maestro, su cuerpo ya no se convertía en un árbol, sino que cayó sin fuerzas al suelo. La fuerte vitalidad del pasado nos permitirá restaurar y regresar a la naturaleza. 11. El poder de Senju Asirama no es tan fácil de controlar. De lo contrario, el maestro Madara no necesita estudiar tanto tiempo. Al escuchar esto, las cejas de Obito se fruncieron aún más. Entonces, estás diciendo que ese niño tiene poderes equivalentes a los de Senju Asirama. No tan exagerado, pero casi. Su físico parece ser similar al de Senju Asirama, y esa vitalidad es demasiado majestuosa. Por eso dije, hay algo mal con ese niño. Vuelve e informa a Lor Madara. Al escuchar esto, Naotian se sintió un poco perdido. Senju Asirama. Ese era el dios ninja que una vez perdió incluso a Uchiha Madara. Ahora mismo, Konoha va a lanzar un segundo Senju Asirama. Es posible. Si este es el caso, ¿crecerá y tendrá un impacto en el plan en el futuro? ¡Qué mocoso! Le dio tal dolor de cabeza. Parece que no podemos dejarlo ir. Necesito monitorear. Por otro lado, espera hasta que Obito se haya ido por completo. Solo entonces se relajaron los tensos nervios de Chiba. Al momento siguiente, su chakra se desvaneció como una marea y, al mismo tiempo, una sensación de debilidad sin precedentes lo golpeó. Con un tambaleo, Chiba casi pierde el equilibrio y fue ayudado por Itachi. Chiba-kun, ¿estás bien? Estoy bien, solo un poco sobrecargado de trabajo. Tuve una pelea con Hinshriki y una dura pelea con Obito. Más importante aún, también comenzó la segunda etapa de las ocho puertas internas, y la erupción instantánea de chakra lo abrumó un poco. Es una pena que Hinshriki se haya escapado. Itachi no pudo evitar suspirar. Huye, simplemente huye, siempre y cuando no caiga en manos del oponente. Además, incluso si lo atrapamos, solo caerá en manos de Sarutobi y Ruzen si lo recuperamos, lo cual no nos servirá de nada. De repente, Itachi pareció haber pensado en algo y no pudo evitar hablar. Chiba-kun, ¿conoces a la persona que afirmó ser Uchiha Madara hace un momento? Chiba asintió. Saber. Solo un tipo patético. Él, como nosotros, quiere cambiar el mundo 587. Desafortunadamente, el camino se ha vuelto loco. Además, Radu no puede retroceder. Aunque esta vez me costó mucho, gané mucho. Esta es la primera vez que Chiba se consume hasta tal punto que solo puede traspasar el límite cuando alcanza el límite. Chiba siente que cuando se recupere, su fuerza mejorará a un nivel superior. Más importante. Esta vez, experimentó personalmente el verdadero Wo-O de Stile. Cuando regrese y combine el ninjutsu Wo-O de Stile de Senju Ashirama en el libro de los sellos, tal vez realmente pueda hacer que Wo-O de Stile reaparezca en el mundo. Justo cuando Chiba pensaba eso, de repente, varias hebras de chakra entraron en su rango de percepción. Alguien viene. Al escuchar esto, la expresión de Itachi se iluminó. El pueblo debe haber venido a ayudar. Itachi se levantó, queriendo saludarlo. Sin embargo, fue bloqueado por Ie. No te emociones. ¿Olvidaste que el camarada Orochimaru habló cuando se fue? Cuidado con las fuerzas que vienen del pueblo. No sabes si la otra parte es un apoyo o un amigo. Cuidado con Danzo. Al escuchar esto, Itachi asintió de inmediato. Tiene sentido. Mientras hablaba, ayudó a Wangie a levantarse. Chiba Kun, ahora. Escóndete primero. Veamos quién viene. Si es apoyo, eso es lo mejor. Si es un enemigo. Los dos se miraron y de repente sus expresiones cambiaron. Deshacerse de él. Viven. Vamos. Vamos. Gracias.